I don't wanna, wanna, wanna Wanna, 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 wanna Hey now Pa, la, pa, 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 pa Buenas, buenas Team, team ¿Por qué en mi team está Ruby, Anthony, Dary? Y nadie más ¿Me dejaron solo? ¿Y la mesa nivel 2? Hola Pero, no me mutié Esta vez, no me mutié ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la casa? Amigo, esta vez no me mutié ¿Qué hice, mala hora? Creo que nos votaron a los vagos No sé, Anthony tampoco no entra mucho, creo, a Razia Bueno, al menos tuvieron la decencia de no votarme Pero del Del Uf, ¿y eso qué es? Ah Ah ¿Antonio entró? Ah, no, no aparecía Más calata su cuerpo No tiene nada, huevón ¿Nos han raideado? Oh, oh, oh Cuidado, 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 cuidado Navidad, Navidad, Navidad Navidad de los pobres Es feliz Navidad Navidad de los pobres Vi que está matando a A A mi team Es feliz Navidad Navidad de los pobres Bueno, tocó sacarle su mierda a todos Bueno, ya que andamos Tocó sacarle su mierda Hay un helicóptero Puta, madre No mames Que hay gente de tryhard Así de helicóptero y todo Cierra, dice ¿No viste que había un hueco ahí al lado? O sea, realmente da igual si cierro Porque Primero, ya nos raidearon Segundo, no hay para Idearnos más, huevón Huevón, son muchos, creo, eh O sea, lo estoy viendo ahora mismo A arreglar mis cosas Muero y me voy a reaccionar, básicamente Supongo que no me ataca nada a mí No, soy el único que no está pegándole Aquí está el counter Está ahí, literalmente No lo veo, eh No, si está ahí no lo voy a poder matar, eh Si está ahí no lo voy a poder matar Ni de chiste Se viene Rappi Es una cabeza No De arriba Concha su madre que de arriba De arriba, huevón ¿Pero quiero irnos a mis camas? Esta cámara es mía, eh Amigo, hay dos headshots No, esto de quién es No lo voy a llevar Mejor, ¿no? O sea, voy a pegar desde arriba De la casa, pero O sea, yo no creo que salga ya Porque me van a matar Más guerra, concha su madre Más guerra, concha su madre Cajas vivientes ¿Cómo cajas vivientes? No tengo ni miedo a ver acá ¿Quién es, huevón? Con una mira hablaría de mierda, huevón Ese no es, ¿no? Oye, voy a un momento para ir a ratear Fuera bromas, eh Acá le voy a matar a counter La concha de tu madre sube ¿Cómo voy a jugar acá en la pregunta? Sin partirme una pata ¿Será que puedo? Amigo, está todo nuevo, ¿no? Uh, está abriga ahí No tiene ni pistola de clavos, ¿na? Ah, la verdad Aquí le cambiaron de What the fuck ¿Cómo bajo? Creo que mi tiempo podía ratear Medio que ya pasó, ¿eh? Puta, no mames, huevón Oye, Grig no tenía pistola de clavos así No, este de aquí No, no, no lo voy a quitar eso Oye, espérate Invítame un poco de carne Aunque sea Vale No, el labrador no lo voy a quitar Ni que anda Es que quiero soportar la caída de acá, ¿no? O sea, la única manera que tengo que bajar La mierda Bueno, un calato No le representa ningún mal Así que Supongo yo Oye, estaba cerrado, ¿verdad? ¿No? Habrán tenido tiempo de ya Lotear mi cosa Si la pregunta es el mío Uy, hay uno a la derecha, ¿no? ¿Me van a matar? No sé Si yo hubiera querido matarnos Ya lo hubiera hecho, creo Creo que lo dejé caminando automático Creo que si hubiera querido matarme Ya lo hubiera hecho, realmente Ya me lo dieron igual Y mira la cosa que tengo No tengo nada O sea, tenía tan pocas cosas Importantes para ellos Que realmente Les valió, verga Obviamente el arma Se la llevaron Ah Bueno Es Rasek Ah Me mató a mi propio petín Bueno, ni enterado, seguramente Igual es capaz Así le estaba disparando yo Ahí Yo soy ni enterado Tampoco yo No 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 Uy, se empezó a mover mucho Complicado Complicado darle así Amigo, se que es buenísimo, eh No lo vi, o sea, lo vi al final y ya estaba apuntando No lo vi porque no se movía Darek, soy yo Hola A ver, que voy a saber que estaba Rasek igual ¿Con qué me mató encima? Creo que yo me quedé quieto Para ver dónde estaba, él ya estaba quieto hace media hora Me comió un headshot Peter soy yo, literalmente La piccola de Peter soy yo Vale, vale, era Rasek Y el helicóptero Vete a saber que pasa Steam también, pasa que me estaban reventando ahí Eh, me mato, ¿no? Porque creo que tengo un 28% nomás de quedar vivo Y está complicado Ah, pues mira tú, ni tanto Ok, no le disparamos a Rasek entonces Vamos y dejamos el arma Y se viene la Rasek del año Igualmente Darik Ahí, hola, hola ¿Me escuchas, Darik? Sí, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Soy yo, los que somos de color verde Somos, este... Nos salíamos ahorita para PP Los que somos de color verde no nos dispares Va, 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 va Tenemos una armadura de color verde Ok, ok, ok Voy a morir, ¿verdad? Si caigo de cualquier lado ¿Qué es esto? Amigo, dejo entrar... ¡Ay, qué susto! Hola, hola Samita, ¿qué tal? Ah, uy, me caí ¿Qué pasó? O sea, ¿nos rayaron o qué fue? No, no Estamos bien Estamos mejor que nunca Tenemos muchas cosas Ya vengo Amigo, yo veo todo roto ¿Cómo mejor que nunca? O sea, ¿ya no me siento tan mal Por haber perdido mi arma? ¿O cómo? Estamos mejor que nunca Tienen que ser buenos Me acaban de matar a Greco Uf, hay un tipo allá Bueno, una bala de... Bueno, así tenga 100 o 1 de vida Una bala me mata Así que ni siquiera me voy a preocupar ¿Qué quieres? Soy reconche Eso lo digo Porque ya no estás en Sutean Jaja Puta, con razón Con razón Eso explica muchas cosas Peter Peter Estamos mejor que nunca Pero no estoy yo Le digo Por eso Mucha madre Samita Se le fue la humildad ¿Quién lo diría? Caja J3 Oye, pues este Acá Tiene que morir alguien, ¿no? Un arma por acá Tiene que haber Un lootcito Que nos han llevado Algo, weón O sea Ah, acá hay una mochila Ya ves Al menos No sé Este No sé, weón Un fierro Algo Que nos han llevado Bueno, ahí está Balas de no sé qué ¿Esta qué es? Balas de escopeta Caja de disfraz ¿Cómo caja de disfraz? WTF WTF Soy una caja No mueve No mueve No mueve No mueve No mueve No mueve ¿Quiénes son esos? No, pues está muy obvio Acá no aparece una caja Snake Snake Referencia a Snake O sea, creo que esto es muy obvio Y muy, este Se van a matar Se van a matar, ¿no? Pero que ¿Quién está manejando? Pero que ¿Por qué no disparan? No tiene nada Me quieren atropellar Nomás No te da mal Pero ¿Cómo que? Me salió James Mató a James Nada que ver Amigo Necesito Este Me lleno mierda Un segundo Me estaba viendo La mochilla totalmente vacía Ahí no toqué nada Bueno, no tengo ningún problema Ust, ¿a qué se? Sacan su mierda Como alguien ¿Y saben quién puede llegar Por el techo? Este pechito Ese creo que es mi team Este me tiene que estar tocado Te he tocado mal Ust, me disparan a mí ¿Te he hecho algo? Mano, haces un frango Oye, con un frango Podría sentar gente Fuera bromas Pero no tengo ni idea De cómo se hace un frango De hecho, me estoy quedando Sin balas Ok De hecho, oficialmente Me quedé sin balas Daré, no dispares Ok, ok, ok Por ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere que dispara? Porque ellos son team ¿Los blancos? Tengo que le disparo a los blancos Sí, sí Ya vengo Te mandamos team Dame un momento Va Va Tengo que le tengo a mi team Huevo Daré Quédate aquí Te pongo a ver team Quédate aquí Va, va, va Eran team Ta madre Mataste a su team Yo no maté a nadie ¡Chau, sus madres! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Hala, verga! ¿Y el men este se murió o qué fe? ¡Ah! Oye, pues cierran, ¿no? Hasta acá nos atacan Ahí va Eli gratis Eh, no creo que haya venido acá de chill Este men tiene que ser del team Hay gente ahí arriba Pues yo no entiendo nada Me voy a meter a la llamada Porque realmente estoy disparando Diez de siniestra Y capaz le esté pegando a mi propio equipo Eh... Es que no están en llamada, creo No, 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 no Guana, 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 guana Buena Hola Hola, salta de team Ah, vale A ver, Badget, Garnet Eh Samita, D.O. D.O. Wast Rasek Y yo ¿Dónde estaba? Eh, lo intenté buscar para lootear porque no se ve que eras tú, pero De verdad no lo encontré, ahora que lo pienso No, si no estaría con armario Aquí no está tampoco ¿Dónde se ha quedado? Es serio, que tiene que serlo en el team ¿Qué es bueno esto? ¿Aquí? Tengo en el clip que moriste, que evoqué todas las cosas y no está Podemos sacar tickets si quieres Si quieres sacamos tickets, gente Porque de verdad no está ¿Es raro que se haya desaparecido el cuerpo? A ver, voy a ver, a ver de mover el Lely A ver si sale I don't want, I want a Christmas Uy, uy, uy Jaja Puta, la casa, wey La casa, wey ¿Por qué no me corta la hélice? No tiene sentido Este juego, no tiene Está mal Mi casa, tío El real, mi casa, tío Bueno, pues no, me voy a ver a mi casa Bueno, nos vemos ¿Pero el silo valió verga o no tiene nada, wey? Es que hay dolor, si no Oye, voy a salir un poco armado Es que no sé qué está pasando Y no están en llamada, creo Ah, acá están en llamada Buena gente ¿Cómo va, Stratus? ¿Todo bien? Stratus ¿Qué hacemos? Nos tenemos que movilizar de vuelta Vamos a la caja de la Power Estamos acá nomás, mirá, salió la caja Pues vamos Voy a dejar este LL aquí y me equipo ¿Quieres parado? Ya Se escapa un tibú A ver, yo si veo a alguien que no es verde Lo hago mierda ya, ¿no? O sea, no hay Ya no hay problema ahí, creo No sé si yo arme esto encima O esto nomás Eso está recontra OP, pero Según dicen, estamos mejor que antes A ver qué tan bien estamos Bueno, ahorita es mal De hecho me llevan solamente dos de estos Si no mato con dos Realmente no merezco Ni siquiera vivir Eh, balas Me van a matar, ¿verdad? A Sniper me gustaría Un Sniper estaría No me gustaría ¿No hay mira holográfica por acá? O no hay para craftear Aunque sea, yo me lo sé Bueno, buscáis Franco por ahí Uf, pero es que Podría agarrar, es la pregunta Complicamos que nada Esto lo farmé yo El otro día De Chile entraba y agarraba Porque se había farmado ese día Pero Ahora, encima que morí Y me perdí la La que ya tenía Vamos a tener que recuperarla Urgentemente Mets ¿No hay No hay No hay Benditas Madera Eh Hay un montón de jeringas Eso sí, eh Aún así Me da un poquito de pena Llevar Tantas ¿Este qué es? ¿El nivel 2 O el nivel 3? Vale Ah, es lo mismo Lo mismo Lo mismo Muchas balas ¿Sí? ¿Tú crees? Samita ¿Qué van a hacer ahora? Creo que se van a peorpear ¿Quieres sí? Va Va Ármate Coraza de placas pesadas Ponte ropa Bueno Ah ¿Cuál es ropa buena? ¿Cómo? ¿Pamiste? ¿Pamiste era el meta? Ya me sentí mal Ponte ropa Con ropa buena ¿Cómo? Cuando vas a salir Sales todo bien cambiado Perfumado ¿Qué? ¿Así vas a ir? ¡Hasta la madre! No, ya no quiero ir Uy, ¿esto? ¡Cucha! Creo que no tenemos balas ¿Tienes aprendidas las balas? Eh, de fusil tengo 90 Te doy si quieres O quieres más Pero si las tengo aprendidas Hay que llevar para aquí Para mí Va Si las tengo ¿Puedes hacer? Por ahí hay bastante azufre y carbón Vale, vale Mientras yo tengo la ropita Estamos mejor que nunca ¿Dónde debería estar el azufre? ¿Y dónde está el carbón? Hay cuatro No veo más azufre igual A ver Madera Menas Eh Ok, acá hay azufre Y acá hay carbón Hagamos pólvora Pues Lo que se pueda De chill Ahí va Ah Necesito un banco de trabajo Nivel 1 Este, ¿verdad? Ok Elaboramos todo ¿Qué se vaya haciendo? Mientras tanto Podemos conseguir El metal Que también pide metal Pero este no Si no El fragmento de metal No Esto no es No 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 Ok Abajo ahora Fragmento de metal Acá hay un poco Ah, acá hay más balas Igual O sea Tenemos 100 cada uno ¿Cuántas balas quieres? Acá tengo 100 para cada uno Acá 100 Va, va, va Entonces ya tengo Ya tengo Ah, va, va, va Listo Va, ahí te tiro Toma Sí Y guardo las otras Creo, eh Porque mira Esto ¿Viste por acá Y tela? No, estoy buscando Estar también Porque no tengo Hay cuerda Podríamos escrapear Pero no sé si Nos matará el dedrón Uy Me ha puesto Había bastante Tena No me acuerdo Donde es nadie Uh, comida Hay que dejar las balas Va, voy Vale Murido Murido Ay, hermano Lleva 5 balas 5 kills Uuuh Uuuh Mano No vamos a usar Ni dos cargadores Mejor que nunca Acá 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 hay cosas Mena Acá hay cositas Dereza Dereza Pregunta si los verdes Son todos Los de tu nuevo team Sí, pues Qué más va a hacer Somos 8, ¿no? Creo que solo se puede De 8, team Aarón Wano 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 Aarón Wano 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 Acá hay más cositas Esto sí lo abrí Creo Había uno más Y aquí andamos Las alianzas No creo Mates Vale O sea que El Krab y Leondeidad Fueron Dice Es que Se mutearon, gente ¿Qué puedo hacer Si se mutearon? Nada Samita tiene alianzas Por todo lado Pregúntale Es que claro Con Samita A Samita nadie mata Ah O sea ¿Se desponieron las verdad? O la barro Más armadas Más armadas Más armadas Oye Acá hay Como momento De electrónico Puedo hacer una mira holográfica De chill Si la verdad es que La mira holográfica Está bien Si me permiten La intromisión Uy A ver Uf Para que tengo ahora Todo el torso desnudo Esa es la ropa Ah 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 Es la La de señales de tráfico Ok Agarra jeringas Y Tela ya la vamos a Encontrar por ahí Vale 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 Mesa nivel 2 Eh ¿Cuál es la mesa nivel 2? ¿Está arriba? Ah Está en el segundo piso Va Ok Si Nomás quería esto Bueno Voy a agarrar dos más Pero es que No quiero llevar mucho Tampoco ¿Sabes qué se hace esto? Va Ando Ando ready Vamos O bueno Tú me dices Y ya Vamos ahora Es que es de noche Botas Uy Una botita Creo De cuero Un cuerito Puede que haya Por acá No sé No me responden Ay ¿Cómo van a Mudear a Samit? Espera Eh Si quieren Nos terminando Estoy ya Va Vamos Espera No hay Vamos ¿Se me rompió? ¿Se me rompió? Mira Como en la vida real Algo me dice Que nos van a sacar La mierda Tengo la visión De que nos van a sacar La mierda Va Si dice A ti No más Bueno De repente Solo a mí Ojalá Más vale Si la dejan tranquila Samita Vale Vale Uy Lo mataron a Bootget El Bootget Ah Pero hasta que se matan Entre ellos Mira Son lodones De mi team Mano O sea A mí te parece Atlas Está cargando Con todo Si no mames Si le fuera por ella Ya Vale La serie Para nosotros Siempre hay una Que la traes Harde Siempre hay una No Yo sé Si no fuera por ella Estaría Entrando a rolear O la buena Sería el calato Así Sería el rata Así Nunca tan rastero Como el reconchazomare Que se llevó la cosa Del craft Pero más o menos Ahí Claro Yo sería chiringuito Andaría así De chill con todo Hola No me maten No tengo nada No supongo Una amenaza Uy Empezó a amanecer Escuchame Ahí míralo Miralo Miralo a los ojos Y o lo perdonas O le levantas la boca Es tu elección Mirralo Mira te voy a decir Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Bullshit Ha dicho que eres un pussy Y no tienes pelotas A matar ¡Ey! Escucho a su madre A mí nadie me dice esas cosas Qué susto Fue el mismo A mí nadie me dice esas cosas No lo peor No lo peor Seré muchas cosas Puta me cae Seré muchas cosas Pero culo nunca Tiene que ver por acá Ah vale Acá hay bias Aunque sea algo Que me curiga un poco de vida Estoy dicho mierda A menos algo para... ¿Qué es esto? Bueno, a ver, esto está bueno Pero no quiero usarlo ahora La radiación me hizo mierda, eh Esto no me sirve para nada con la radiación Un poco de luteo Algo de bendita, no sé Tiene que ser de alguien esto De mi team Escucho su marco, si lo hubo mierda Tranqui, tranqui, qué onda, Daric ¿Qué fue? ¿Qué fue todo? ¿Qué están haciendo? Estamos acá esperando la caja Sí, esperando la caja Y a ver si viene alguien a... Ya nos vamos, ya nos vamos Ahí viene la caja Ya nos vamos Ahí ya se abrió No, no, no Vamos a buscar a ver qué pedo Pero no, no hay nada Todo eso pedo Oh, oh Eh, aguanta, falta el código El código, el código, el código Para que suba Tari ¿Tari? 41, 36, 41 ¿Tienes con nosotros? 36, 41 36, 41 Vente, güey, vente No, es 46, 41 Ah, 46, no me acuerdo Ah, sí, sí, sí Ah, casi me muero A ver qué tienen acá La roba de todo Era un confianzudo Era un confianzudo Prenden ese radio, virgo Volverá Otra vez No tendrán acá, por acá Es como tu amigo Que llega a tu casa Y de repente se mete a la refri, güey Ah, cómo manejar esto, loco Dios mío Dios mío Hola, gente Oye, si tiene una granada acá Morimos ¿Te imaginas? Tiene una granada acá Valió verga, creo No, mami, ya Agarró la radiación de nuevo No te pases de pendejo Me voy a morir, güey Uff, toma, toma, toma Padre, una radiación Tú puedes Toma, puta Toma, puta Oye, ¿está alguien que me podés reparar adelante? ¿Un martillo? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, yo, pa' No, chico, no, chico, creo Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Mirá, son martillos de van Parece que te hay que saca sus mierdas Son martillos de van, güey No veo a nadie igual a la hora, eh El podio para de acá, supongo Se podrá Digo yo No se pongo Si se para, a ver, cagó El raseco El martillo de van Oye, pero las skins, sí, güey No sé que yo no me compré nunca nada Tengo alguna que otra skin Creo que gratis de los drops De alguna que otra serie que estuve O sea, Bellum Creo que lo Aparte de esta La única otra serie en la que estuve De De raste y esta Tiene una buena Oye, tengo 80 de vida Algo tengo que hacer para subir un poco más de Si dieron la del DILA Pero Ey La puta Dios un marido, ¿qué pasó? Ey, podemos Tanara, son un cuerpo, pendejos Ya Mira, mira, mira Que fue, ¿qué era? Vamos a pegar Ey, espérame que así Espérame que así Espérame que así Dale, dale, dale Dale, dale, papá Catorra Vamos Vamos Sí, 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 sí Sí Mano, creo que te están secuestrando Sí Puta, estúpido Yo me subí Me subí voluntariamente Ni puse resistencia Sí, soy bien huevón En todo caso Esa Erika agarra de todo El huevón Como bueno Agarro Bueno ¿Dónde estamos yendo? Bueno, gente Llegué Agarra mis cosas Gracias Pregúntame, pregúntame Porque yo tampoco sé Vamos a matar, ¿no? Yo estoy yendo para matar Quiero guerra Oye, si pongo un muro de acá ¿Se puede? Ah, si puedo colocar muros Mira, me están pegando por allá PAM, pongo un muro Oye, no tienen ni idea de esto Es que, de por sí No es que yo use mucho el carro En rusk, digamos Uy, 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 uy Por qué no peleamos Por qué no peleamos, gente Pucha madre Me quedé con las ganas De sacarle su mierda Bajo y me matan Estoy a punto de bajar, ¿eh? Si alguien de estos se bajaba Yo bajaba de buena ¿Se lo saben? No tengo ni idea Ay, bro Ni siquiera lo averiguamos Chavales Mano, me recuerda a Juliakán A Juliakán Y además de reno Voy a estar igualito Que en la vida real Eh Uy Mano, te están llamando De verdad ¿De verdad? Por fin Hola, ¿qué es esto? Una bota No hay por acá Así es O sea Más vale que está armado Si voy a pelear con ustedes No, o sea No hago con ustedes Si no Eh Por ustedes Dime gracias, papi Esto me hace lento Creo que esto me hace lento Ya no me muevo contigo Oh Eh A la verga Pigos Bienvenido, bienvenido Gente Uy, no mames Justo me manda Justo me manda Río, no juego Oh Oh Padrino, padrino Eh Como Javi ¿Qué pasó? 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 ¿Qué hizo? No mames Néctar Lucho Néctar Ay, güey No mames Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Uy, ¿qué pasó, güey? El Grupo Nectar Me bajo, me bajo Es que justo en ese escuadrante necesitamos reparación de caravana, martillazo, martillazo Martillazo, martillazo Martillazo, ¿eh? Ah, no Bueno, espero no encontrarme con nadie porque si llegan a ver mi aim todos los que se quedaron de los de Pigo Andamos a invitar Muchas gracias, Pichurita Rota Por la su... Bienvenido, bienvenido, mano ¿Y la tomaste toda, chinguehuencha? No, hay más, hay más acá A ver A ver A ver Pará, me voy a pasar un poquito para toda la banda ahí, la caravana que... ¿A dónde, dónde van? Esperá Sí, 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 pasa A dónde van, dice Según me secuestraron, pero yo creo que estamos yendo a pegarnos con gente Y los escucho muy fuerte, creo que lo voy a bajar un poquito al volumen de voces Quiero escuchar más los pasos en sí Se quedaron dos más de estas, pero Estamos buscando gente Eh, según sí, pero es que hace un rato encontramos a gente que estaba que nos disparaba, pero bueno, como eran de una casa... Vale, verga, los matas y su loot se queda adentro, weón Eh... No sé Se contaba con los pros Yo me meto acá Me siento como el... Uy, la cagué, la cagué, creo, eh Yo me meto acá con los pros A ver qué pasa Yo realmente, eh... Me voy a hacer loco así cuando lleguemos y haya guerra Uy, perde, mi mouse, perde Yo me voy a bajar del carro como que al último, así ya de... Si se mueren ellos... Vale, verga, weón Mi plan es que cuando yo me baje del carro ya todos los enemigos estén muertos Uy, mi mouse, mi mouse, sé que me falla La cagué, no... Eres el niñito que va a ver a los grandes al trabajo Yo soy el niñito, viste, cuando van a construir una casa así que quiere... Que molestan al albañil A ver, déjame palear Soy ese niñito ahora mismo Yo también quiero palear, yo también quiero ser albañil A ver también Par de guía, sueñalado No puedo manejar, no mal Nos agarraron justo pegando martillazos en el ano Cositas Nos vamos Uh, martillazo Bueno, ¿no es aquí en la casa de Aldo? ¿No llega acá? ¿Aquí? Quieren rayar a Aldo y un enterado, weón Oye, voy a poner por acá, es verdad, la cama, eh Samita, venimos por vos acá, así que tenés que... bueno ¿Qué le hizo baldeo a Samita? Puta, ¿qué es este, weón, que tengo enfrente? ¿Qué pasó, weón? Oh, uh, uh, uh What? ¿Me voy a empezar a playar? Uh, 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 cuidado, weón Cuidado, chaval Ni los veo, weón Brrr, brrr, martillazo en el ano La de verdad ni los veo ¿Tienen celo? ¿Tienen celo? En el carro creo que hay No, 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 no Me dieron un hecho a través de la roca No mami, voy a gastarme toda la tela que tengo, que mierda Jamita, hablale, pe No tengo cama, no tengo cama Jamar, ya cagamos, ya Jamar, soy yo, te vino mi... Soy yo, ah, encima venimos de chill Ah, yo estoy disparando, weón Escribile por el chat Jamita, escribile por el chat No, 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 me comí el... Me comí la jeringa, weón No quería comerme la jeringa Ah, mi arma No disparen, no disparen, eh No disparen así Ah, dice, yo pensé que veníamos a los tiroteos Menos mal, porque me iban a sentar, mirad Eh Tiene que ser uno por ahí, no? Uno que se emocionó y se vino para acá No, no, no Lo que pasa es que están pegando desde la casa los tipos Entonces, de ahí no nos conviene tanto salir que digamos No van desgastando gente, no van desgastando, eso no me gusta. Si alguien les ocupa cura me avisa. Acá hay gente también por la derecha, apuesto que no los veo. El moterense del Discord. Espera, voy a intentar gualear tu huervo. No son de puta, has muerto, bro. Ahí, en la wall, en la wall. Ya está, ya tengo el wall. ¿Alguien me puede revivir acá? Mori, mori, mori. Cura, sé que estás lejísima. No, loco, no puedo. Tengo cooldown yo, eh. Yo he agarrado la caravana y me tirado un poquito para atrás. Los que están en las caravanas, súbanse un poquito para atrás. Y vayan a buscar a Stratus. Vos tenés mi loot, Stratus. Me voy, eh. Escucha, Garnet, agarra una caravana y anda a buscarlo a Stratus. Y los demás súbanse a la otra caravana y aléjense para la Oxum, de S8. ¿Está bien? Tu vaca es lo único que no encuentro. Escucho uno en mi cuerpo, Stratus, ojo, eh. Un poquito aquí adelante y quiero agarrar mi cuerpo. No, no, el cuerpo de ahora, no en el de antes. En el de ahora, en el de ahora, en el de la carretera, Stratus. Full muerto, full muerto, full muerto. Bien, bien, bien. Ok, ok, ok. En el de ahora, en el de ahora, en el de ahora. En el de ahora, en el de ahora, en el de ahora, en el de ahora. Vamos, vamos. Estamos en el de ahora, estamos en el de ahora. Evite Stratus. Voy, 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 voy. Looten y vayanse de ahí. Vayan para la Oxum. Ahora volvemos a dispararnos. Garnet. Coge la mochila de Dios y queda algo ahí. Ya está. Ya está. Vámonos. Te sigo, güey. Porque Chile no mueve mucho con esto. Vale, vamos a alejarnos un poco. Así reequipamos. Por ahí, por ahí hay un cuerpo cerca ahí por el pantano. A ver si lo ven para... Si me pueden lootear. ¡Y respetuoso! Uy, perdón. A ver. Mira, nos metemos aquí. Aquí chill. Ya está. Vale, yo tengo dos AKs, eh. O sea, la tuya y otra más tengo, eh. Uh, mi colega con láser. Me gusta. Me gusta tu estilo. A ver. A ver. Sí, tengo dos. Eh, ahí voy, eh. No puedo respawnear ahí porque... Me acaban de hacer la real pregunta en el chat. No. Cagar un melón o... Mear una uva. Qué mierda. ¿Dónde nos vamos? Un fule. Un fule luteo. A ellos. Que le he matado yo. Que le he matado yo. El que me estaba apoyando. Hostia. ¿Qué voy a manejar esto? Boludo. El que me mató, Stratu. El que me mató, en realidad. Pensé que lo había matado porque le había pegado dos tiros de más. De lo que le tenía que pegar. Pero fue un inválido y a otro le pego un barril. Oye, Stratu. Tiene... Todos los anteriores a mano. Mear un melón. Puta madre. Oye, pues estamos yendo o como así. No puedo ni abrir el mapa acá. Wtf. Ah, no. Aquí está. Estábamos acá, ¿verdad? Estamos que nos vamos. Es la real retirada. Que han muerto dos. Han muerto dos. Toma. Ahí aparezco una caravana y me re-equipo. Me quedaba un minuto. Ah, vale, vale. Che, pero yo pensé que eras amiga de Aldo, Samita. Qué lucida, eh. Samita te ha traicionado. No, para esos amigos... Claro. Escuchame, Samita. Tiene un huerto, gente. Le podemos ir a meter cinco pepo al huerto. Uuuh. ¿Te lo hacemos con un par de pelotas? Hay huevos, hay huevos o no. Yo jalo voy, yo jalo voy. Lo que pasa es que una cosa, ¿se pueden meter pepos? Porque solo me han dicho que los de alta se pueden usar, eh. Ah, entonces no, todavía no está habilitado. Lo que sí que creo que está en la habilidad, creo, son los C4. Los C4. Los C4. Y los C4, yo podía... Esta mañana Garnet ha pegado dos C4 a un pachurro. Sí, 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 sí. Eh. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se siguen pegando ellos. What? Uy, hay gente. Madre mía. ¿Por qué? ¿Escuchas? Sí, sí, escucho. Si vos no respawnedás, escuchas. Sí, sí, sí. Toma. Toma, toma. Toma. No, la que me dio es el loco, boludo. Sí, sí. El Grady es bueno. El Grady es bueno. El Grady es bueno, es Grady White. Muy bueno. Toma. 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 Mano. C4 tanto así, dice. No sé, gente. Yo realmente me metí cuando... Yo me fui cuando el molotov era el meta, wey. Ahora yo ando acá de colado. Estoy acá por esa mitad nomás, realmente. Mano, tiene nuclear. Verga. Yo apoyo. Si puedo ayudar algo, bueno, está bien. Si no... ¡Ah! Más luz. Si no, no pasa nada. Mano. Gente, ya... Es normal que ya no tenga elecciones viendo el stream de Darik. ¿Cómo que ya no? O sea... Bueno. No, mano. No es normal. Oye, ¿y las benditas que estaban por acá? ¿Hacer la cama? ¿Cómo hacer la cama? Ah, la verga. Bueno, acá estaba. Voy a sacar un par de benditas más, eh. Ahí va. Uno a diez benditas más. Digo yo. Ese... Ese es hater, listo. Me cagando. Mano, ve al doctor. La verdad es que ya hay que ir al doctor por ese tipo de patologías. Gente, si disparo a todos los de ellos y le robo todo y después me salgo del team. Piensa, pues, hijo, piensa. Piensa, pues, hijo, piensa. Y me salgo del team. Camita, nosotros cuatro. Veo... ¿Y qué? Mini 140. Mini 140. Se está cauteando, eh. Dos minis, dos minis. ¿O no? Ah, no, no. Son un Drot, coño, el otro. Oye, pues, hay caja en Water. No sé si esos vatos irán a pelearla y que viven cerca. No sé. Muy buenas, eh. No sé. Es medio. Viven cerca. Un tren. Como acá. ¿Quieren ir? La activamos. La activamos y esperamos unos cinco minutos o unos diez. También está el cargo con tres cajas. No sé. ¿Tiene o tres? Tres. Dos. Tres. No. Ya no me ojo contigo. Para va... Mano, te van a terminar... Te van a terminar matando a ti. Mano, saca granada para estrenar la Play 5. Oye. Hay que terminar con este raideo que... Me acordé que tengo que hacer cosas, weón. O sea... Play 5. No way. Uh, chamana, me comí una carne. ¿Para qué quieres? Estoy lleno ya. Mano, es Play con virus. Mano, prueba las granadas. Algunas vienen defectuosas. Ni cagando. Asustado todavía. Ni cagando. Tenemos que tirar. Bueno, a ver si sirven realmente todas. Oye. Me quedan pocas balas. Si no tendrán unas 300 por ahí. Mínimo. Mano, bájate y escapo. No entiendo nada. A ver. Según estamos buscando PVP. Pero cuando encontramos PVP. Estábamos PVPando con unos huevos que estaban en su casa. Entonces no vamos a poder lootearlo si lo matamos. Tenemos que buscar a alguien que esté caminando por la calle. O encontrarnos con un grupo. Entonces lo que ellos van a hacer es ir a un... A un loot. De una caja que se ve en el mapa. Que seguramente sea... Eh... Pues no sé. No sé qué caja se ve en el mapa. Supongo que habrá uno en algún rato. Porque dijeron que iba a hacer. Y este... Oh, vamos a regresar creo. Puta madre. Vamos a regresar a plena con los dos conchas de mares creo. Creo que estamos regresando eh. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, te aguantamos un poco. Escuchame. Estar a todos ellos que nos hicieron la emboscada. Le podemos decir también que vengan a la launch. Pero los emboscamos. Y los emboscamos. Y los esperamos en la salida. Dale, ya voy que me subo. No, ya no está mi cuerpo. Tenga. Vamos. Ah, te lootearon, te lootearon. A ver, voy a ver si el tuyo queda algo. A ver, Leo. Vete. Vete, vete al tuyo. Ah, no, aquí está. A ver. Ah, no. Me lootearon. A ver, ahí está. Voy, voy, voy. Ya. Yo creo que... A Natalia, que es el mismo equipo, ya le puse ganas a la launch a Natalia. O no hay huevos. Vale, está que sacan su mierda al parecer. Van a emboscar a alguien. Mano, tú eres su killer. Yo la verdad es que yo soy el... Uy, uy. Ah, no son un team, ¿no? Casi los hago mierda. Pucha, un galato. Hasta que le tiran bolas. Le voy a disparar su huevo. Es mujer, ¿no? Ah, es mujer. No dije nada. No tiene huevo. Activa tu ult. Y es carnet de cañón, claro. Vamos a mandarlo a eso a correr. Si le disparan... Ya no vamos, ya. Si le disparan, ya no vamos. Ya no... Me parece mal, me parece mal que esté desnudo. Yo entro, me regalan todo y me parece mal que él que parmeó todo esté desnudo. La verdad es que quisiera un team que, bueno, a menos se defienda, ¿no? El menos conchudo. Uy, chamara. No pido mucho, solamente un team que esté a mi altura. El menos conchudazo, conchudo. Más carepalo, dice. Está en otro team. No, ahora más o menos como que con Rasek y Samita, junto conmigo, nos fuimos los tres a otro team. Porque nosotros creemos que nos merecíamos más, ¿no? No nos apreciaban como es debido en nuestro anterior team. Uy, ah, acá ya, ¿ves? Vamos a ir a Central Nuclear. Una caja bloqueada. Vamos a cambiar esta caja y a esperar a que alguien llegue por esto. Ven que se ve en el mapa. Eh, sí, sí, pero tenemos que buscar misiles primero. Ah. Ay, perdón, perdón, wey, misclick. ¿Tú tienes crafteados o paso, o voy a mi casa a craftearlos? Pero yo no tengo que craftear, tengo que craftear. Llevo queriendo hacer eso media hora y este me lo hace, wey. Pucha, Mario. Me mi-click yo. Bueno, está bien. Bueno, devuélveselo. Granada y mi-click. Voy a tirar una granada y voy a tirarle el real mi-click. A ver si le va a gustar. Aquí tengo 97 de vida, ¿no? Hay algo que me cure menos de vida. Bueno, voy a comprar una carne, ¿no? Ahí va. Mira, ya se armó ya. Ahora sí puede pertenecer a mi team, le doy permiso. Vale. Ya no me uno contigo. Mano, cuéntales el chiste de las frutas para amenizar el viaje. No, no, me están preocupados ellos por, uy, un mozo. Están preocupados ellos por el PvP, wey. Mira, un gen, un cerdo. ¡Pucha madre, tiene vidrio! Ok, no podemos disparar desde agente entonces. Pensé que no había vidrio, weón. Troll. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No íbamos a ir para acá arriba? ¡Ah! Con esto estamos siendo team ahora. Puta, no mames, lo que lo vi construyendo el otro día era su garaje, weón. ¡No mames, weón! Estos son los reales tryhards, ¿no? Era su garaje lo que estaban construyendo el otro día. ¡Qué verga! Pucha, yo tengo mi pistola de clavos. Me diagnosticaron ansiedad. Pepe, desactivó durante 15 minutos. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! 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 Bueno, mejor, mejor. Escuchame, Stratus. Vamos al cargo con un pepo de alta. Le rompo Lely, me soltás ahí en capi, le rompo Lely y me vais a buscar y me voy. ¡God, hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro, claro! ¡No me pueden matar! Sí, 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 sí. Tenemos 15 minutos y el cargo está pasando por acá al lado. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Dame el lanzapepo con el pepo de alta, le tiro un pepo de alta en la boca a Lely. O bueno, le da dos o tres. Vean, la llave está enterrada junto a un acertijo en una de las marcas mostradas en el mapa. ¡Es aquí, güey! ¡Para una! ¡Protalo por una gorra! ¡Es acá nomás! ¡Gorra roja! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Corran! ¡T21! ¡Van a este hombre ahí! ¿Qué quieres que agarren? ¡Mira la marca esa que tenéis ahí en T22! ¡Ahí ahí tiene que ir! ¡Pues en carro, ¿no? ¡No! ¡Claro, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Garnet! ¡Dígame! Bueno, las gorras son plata, ¿no? ¿Cuánto son las gorras rojas? Lo que pasa es que nos vamos a sacar la mierda entre todos porque aquí todos quieren las gorras rojas. ¡Ah, ña, ña! ¡Mil! ¡Mil bits! ¿Sabes cómo no conozco a nadie por mil bits? ¡Uy, concha, subida! ¡Ah, no hay PvP! ¡No conozco a nadie por mil bits! ¡Estamos! ¿Listo? ¡Venga! ¡Para, espera, para! ¡Van, llenos! ¿Habrán dejado... ¡Van, llenos! ¡Van, llenos! ¡Enfrente, frente, frente! ¿Eh? ¡Puede ser que hayan dejado una cosa en cada caja! ¡Puede ser que hayan dejado una cosa en cada caja! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Listo! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡La gorra es roja, dicen! ¡En esa marca! ¡Hay otra marca acá! ¡Uh! ¡Vaya, pero cómo va a ser si se reparten para los teams y esos! ¡Por cinco venes a Samita! ¡Cambio a Samita por una bendita! ¡Cambio a Samita por bendita! ¡Y me estoy arriesgando, me estoy arriesgando! ¡Ahí llegamos, ahí llegamos! ¡Tesoro escondido! ¡Tesoro escondido! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Y cómo así? ¿Cómo se abre? Yo le voy a hacer caso a ellos. Si me agarro la gorra, vale la verga. Me desconecto de uno. No lo conozco. Y no vengan tanto acá. ¡Ah, pero no se puede matar! ¡No, no, no! No, no hay pvp, no hay pvp. Mira, acá hay una... ¡Lanchito! Sí, sí, soltá. Soltá y se agarra. Toma. Toma, toma, toma y toma. ¡Au, te fuiste la mierda! No, no, qué locura, eh. Aquí vamos a lo grande, hermano. Escuchadme, qué locura, eh. Nos ganó desde el lanchito, eh, chicos. ¿Qué dices? ¿Pero cómo...? Sí, con Nelly, Nelly. Venía Nelly. Nelly. ¡Hijoputa! ¡Vamos al carro, vamos al carro, vamos al carro! Sí, sí, sí. Verdad, coño, no está pa' allá. ¡Ah, qué hacemos ya, wey! Estoy vuelto y vuelto y me... Ya me asqueo y voy manejar en esto, wey. No pasa nada con nada. A la vez, sí. ¿No hay matito o algo? A ver, con la... Con la... Con la... Con la... Esa que conduzca a otro jazzy, ¿ya está? Sí, ya, no puedo ver. ¿Cuánto falta? Eh... Yo quisiera manejar, pero... De verdad que no... Yo si llego a manejar, yo nos volcamos, wey. O sea, no... No hay otra respuesta. Bueno, acá hay gente mucho habla. Dice, no, ya son traijas, ríos. Ellos son... 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 Me van a dejar llevar, quiero... Pegarme a puñetes antes de irme, pero... Creo que no... No se va a poder porque... Tadá. Voy a meterme a mi nueva casa de Niki. Ah! ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué lindas tienes un poquito? Mira, está en Capi Está en Capi, debajo de Capi, justo En frente mío, ¿lo ves? Va el blanquito No hay PvP, oye, pues sí, unos 10 minutos de 15 Que no hay PvP, yo creo que Mi nueva casa No, no puedo, tengo que Autorizarme en el armario, creo ¿Qué dice? Bueno, mejor estrenar PS5 Darin, que está muy guapo hoy Como que solo hoy Oye, mi nariz ya se despintó, ¿no? Pucha, ya se despintó no sé en qué momento Tiene mi nariz de reno Oye, se cayó este huevón Pucha madre, hermano Espérate, que me voy a quitar ya los dos Ahí Mano, que está en el piso Ahí está Como una persona decente Uy, ¿qué pasó? Se arro, el Está bien mi árbol, gente No juguen No juguen Voy a pillar un momento en el lobo Dale En una caja Hostia, se me han roto todas las cajas Oye, estos men sí se meten los reales raideros O sea, sí le planean, güey En uno de los tesoros está la llave ¿Cómo que? Ah, hay un pincho de tesoros Ah, o sea que hay tres Cuatro, no, tres tesoros Y uno de esos solamente está la llave Para los mil bits Mano, no, mala hierba Buena con luces ¿Cómo que hierba? Ya quisiera tener ese arbolazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están todos callados, ¿no? Están todos callados, güey Bacán tu brócoli Mano, a mínimo arreglar las luces Para que queden bien ¿Cómo? Creo que son dos acá, está la tura A ver Según tú ¿Por qué está mal? Hoy se apagó Está mal la luz Pero da igual acá atrás Ahí está Ahí está Como que más distribuido Ahora está Ahora está más distribuido Ahora sí El gote Tremendo árbol, güeyón Que estamos en Siberia Ahí, vio Ahora sí Estamos totalmente navideños Puede ser que lo tape Lo voy a poner un poquito más a la derecha Vale Ahí está Ok Me gusta Teníamos que ver el árbol Ah, no se ve Ni siquiera cuando estoy En esta escena Qué mierda Eh ¿Qué van a hacer, güey? Rápido, joder Con un pepo Con un lanzapepo Con un pepo alto en la mano Vale Vale Yo quiero hacer el siguiente, eh Javi Sí, sí Te llevo ¿Ves acercándote hacia mí, bro? Vete viniendo hacia mí Para que tardármelo Yo ya me aburrí, eh Yo quiero irme, güey Es que no hay PvP Ni siquiera Si me voy a solo Creo que ni siquiera están saliendo Porque les vale verga Porque no hay PvP, güeyón Estos men se juegan Para PvP nomás Que también No los culpo ¿Y este carro? Mi propio carro, ¿no? Tendré que depender de ellos Bueno Es porque no tiene combustible Ah, vale A la verga Eh No tengo eso Bueno, o sea Va a explotar No creo Tengo que conseguir Esas piezas Con razón Nunca he tenido Un carro Eso lo Yo lo escapeo Eso Ya no hay más notitas Aparte de las cajitas ¿No? No sé por qué Que hable Ni minutivo Me hace gracia Voy a ir a A A cogerme Las galletas Aunque sea, güey Los PvP's Me quitaron los PvP Cuando estaba yo Por fin armado Se fueron para atrás What the fuck Oye, verdad Tengo pocas balnas Debería sacar un poco más En la casa Oye, está mal Está mal su hitbox De estas mierdas Las veo en la cabeza Y no suena Tengo que darles Un poco más abajo Ah, madre Me hizo daño Púrpura28 Muchas gracias por tu Rey de Bienvenido Gente No gastes balas Tranqui gente Que tengo por ahí Aparte ni hay PvP Que cosa el poder hacer Bienvenido gente De Púrpura Estamos jugando Un poco de guerra Hay que un ser Ya no tiene que ver más ¿No? Vale Estos no tropean nada Así En la cabeza Guantes tengo Por la duda Me llevo estos ¿Qué hay? Nada más creo A ver Guitarra Uh, paredes gloom Viene recontra Bien No se ve que se luteaban acá Espera, recargo Vengo de la raid Bienvenido Bienvenido gente Bienvenido Dale nada más No hay nada más Vale Motor De almacenamiento No tengo ni idea Pero parece muy Pro Me lo voy a llevar Por las dudas Esto no se si de jardo Así lo mojamos Voy a sacar un poco De balas Tengo No tengo balas Tengo 7 balas No te pases de pendejo ¿Qué tanto me gasté? Creo que no me vale la pena Venir Creo que no me vale la pena Para nada Venir Si la cagué Voy a sacar más balas A ver de la No pues ya ni le quiero pedir Nada Uy Me voy Ah pero en el carro Si en el carro Voy a agarrar Algunas cuantas Como vengan Más que esa hora Estuve ayudando Y deletí un poco A los enemigos Si en acá Estudia No Tienen balas De las pequeñas Nomás Puta Y ahora Va a tener que regresar ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas por allá Y ahora acá? No No pasa que me fui A una de las ¿Cómo se llama esa casita De jengibre? Si Voy a hacer balas Un rato a la casa Ahora vengo ya Va, va, va Lo que pasa es que Quiero es que la pillara Eh Me conviene abrir estos Es que realmente No creo que voy a A conseguir nada más De acá Uh Paredes glue Vale Esto me interesa Vale, vale Verga Esto no Bueno No, no No, esto sí Vale, esto es importante Esto lo tiramos Vamos a comer eso Porque no hay espacio Oye ¿Estará el dron? Por favor Dime que no está el dron Aunque ni siquiera Vamos a ver ya No debería atacarme Si voy por acá Tengo siete balas No hay manera Que lo mate el dron Mano Cuéntale a la samita El chiste del odro Hola gente Porque parece que está Eh En otro team Eh Porque de hecho Efectivamente estamos En otro team Vale, esto lo voy a guardar Para la radiación ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! Amigos Están bugeados Están huevones Pucha Le he metido a Heche Y no se murió No tengo más balas No tengo más balas Gente ¿Qué hago? Ayuda Mal momento Para que venga El oso O el jabal Y lo que sea Vale Mal momento Para que activen El PvP ahora Sería muy salado Puta Si está el dron ahí Wey No me spas ¿Qué hablé? PvP está Ah vale Está deshabilitado Vale Está el PvP Está habilitado No te pasas de pendejo Wey Cuérdate Por lo que más quieras Mano Mejor caí Puta madre Y ahora Pip No hay nadie más En la casa Oye Ahora Si me fui del team ¿Puedo seguir abriendo las puertas? O sea Los terretos no me hacen nada Vamos a ver A ver Para Puedo abrir las puertas ¿Verdad? Vale Puedo 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 Así no está en el team Ahora Si las terretas me hacen mierda Cagué Y bueno Fue ¿Quién ni por qué shriek ahí? No No me hace nada Vale Balas Urgente Se fueron ya Los chicos Está activo Está activo el PvP Y no se fueron a ningún lado De verdad No sé qué están esperando ¿Cómo consigo balas acá ahora? Balas de pistola Nomás hay Y no quiero llevar esta La verdad Es que tengo una recontra arma Ah la verdad ¿Qué es esto? Ah me dieron carbón Me porté mal ¿O qué? No Acá No Y esto Debería conectar A otra parte de la casa Que creo que es esta De acá A ver Eh Vale No Oye Pues ya no entiendo la casa Ya ¿Cómo subo ahí ahora? Creo que si paso por acá Más puertas Weo Puta Ni aquí ni siquiera lo tengo A ver No Este es para Para atacar a la gente Concha Puta No mames ¿Quién está? ¿Quién está en mi propio patio? Disparándome Vale 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 Creo que por acá Si abrimos ¿Dónde me llevo esto? Vale Vale Creo que es acá Creo que es acá Es la torreta ¿Dónde es la torreta? Esa Vale Avisa a esa mitad Dice ¿Para qué avisar a esa mitad Cuando puedo matarlo yo mismo? Con mis propias manos ¿Eso es salida? Es salida Es salida Es salida Es salida Es salida Es salida Yo digo que no entiendo la casa No sé dónde estoy No sé dónde están las cosas Voy a cerrar todo Por las dudas Ok ¿Sabes qué vamos a hacer? No voy a salir desnudo Porque me van a hacer mierda Voy a cerrar todas las puertas Y voy a agarrar esta huevada Ok Esto es Vale Este es de esta bala Así que quieren guerra De verdad no sé cómo llegar Al otro lado de la casa Huevo No puede ser Voy a dejar esta arma Que no la tengo ni siquiera con balas Bueno Vamos a dejar un par de cosas Más vale Así no nos hacen mierda Vale No tendré tela por acá No De verdad es ser concha sombra No sé No sé Ah es por acá Creo eh Pero hay que ser por acá Huevón Era acá Creo Más cagada la casa Huevón Ah madre Era acá Huevón ¿Cómo subo acá? Ah vale Acá de hecho Es la pena que vengo Voy a hacer derrapa Y me voy Creo ya Por acá no es la salida Huevo ¿Cómo se nota Lo tan poco Que aporté A la casa Que ni sé Para dónde salir De mi propia casa Ahí está Por fin Por fin Libertad Libertad Ah A ver Si puedo conseguir algo Esta es de medio alcance Ya se fue Dice Esta mía se aburrió Ya que también quería pvp Ahora ya ni ganas Libertad Puta Está ahí Ya lo vi A huevón Nicando ¿Qué hace ahí Huevón? ¿Qué hace ahí? ¿Esto no es la casa De ruby? ¿Está ruby conectada? ¿Ruby? ¿Está ruby? ¿Está ruby? ¿Está ruby? ¿Está ruby? Esta arma que tengo Es ráfaga ¿Verdad? O sea que si me quedo presionando Ya mato ¿No? ¿Está ruby? No, 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 no. No sale, ya no veo nada. Ya no quiero pelear, ya no. Pero ¿quién vive encima de nuestra casa? Que huevada. Me peron en la puerta, dice. Se quedó jato. No, este mes sabe que estoy afuera, creo. Es que ese sonido creo que lo escucha. Cuando apunto, ese sonido creo que se escucha. Es que lo peor es que este mes sí me va a ver si salgo bien. Ya no lo veo. Puta, qué horrenda la noche en Rust, huevo. No veo nada, huevo. Hay gente allá. Ah, no se lo ve el drone. Estos no se movieron más. Se quedaron ahí, huevo. ¿Esto no se escucha? Eso lo escuchan ellos, creo, eh. Habían lentes de visión nocturna en la casa y en el carro. Te están esperando a mano. No creo. Uy, un meteorito. Te veo los pepas a ti y tú otro rato. Malo dios, te veo. Mira, ya quiero ir, ya, wey. Ya ni siquiera quiero... Ni siquiera me llevo ganas de pvpear en la noche porque... Ya me quiero ir Ya no, no se puede pepear esto Zafa nomás, ya me voy Encima, concha sumare, concha sumare Estoy muerto, estoy muerto ¿Le dio al dron? No hay manera que le haya dado al dron No hay manera que sea tan tryhard este men O sea, nadie tiene tan Tanto aim como darle al dron desde ahí Está ahí, literalmente What the fuck Es que tiene que ser uno del ex equipo O algo, pues no No le veo sentido que sea este Que esté viviendo ahí O sea, nos tiene a tiro siempre o como No tengo ni antorcha Estoy que entro en la casa Pero ya por este Por costumbre Por costumbre Espérate, yo tengo que ir para allá Madre si llego ya O sea, acá abrimos Cerramos Abrimos este Paso Ok Vale Cerramos esto Cerramos Abrimos Abrimos Cerramos Y creo que llegué Llegué Vale, vale Dale Una antorcha Una antorcha Tiene que haber por acá Algo para iluminar No, no, no Cierra, cierra, cierra No sé qué es Puta, ya no sé dónde estoy Puta, qué horrible la noche Cierra, porfa Ok, acá están los cofres Tiene que ser la mesa de trabajo Mesa de trabajo Nivel ¿Qué nivel es esta? O sea, ¿puedo hacer balas acá? Munición Necesitamos pólvora y fragmento de metal Esto lo dejé en algún cofre Pasa que ya ni sé dónde está Armaduras No hay nada acá para iluminar, ¿verdad? Tan complicado es conseguir una Oye, pues estoy por matarme Y conseguir una antorcha gratis Ahora cómo sale Ah, con madera Puedo poner a quemar, ¿verdad? No hay ni madera, nomás Es decir No me digas, ahora No hay ni madera No, aparte no sé Acá hay madera Pero no sé dónde está el horno ahora ¿Este es un horno? Este es un horno Ah, vale, ya está Ya Puta, no me ilumina nada No me ilumina nada ¿Cómo se craftea una antorcha? Oye, pues estoy por hacer una fogata Incluso, no puede ser Bueno, este trima ha cagado mi vista Amigo, 20 segundos Para que se craftee este paso Va a ser de día Todas mis ganas de pepe Realmente se acaban de ir Todas mis ganas de pepe se han ido Porque sé que ahora voy a salir Para matar una bala Ah, ¿qué pasó? Vale, acá está Por fin veo Se hizo la luz Bueno, acá no veo nada Pero Por fin, huevón Vale, vale, vale No puede ser Vamos a hacer un poco de pólvora Mientras Se hizo la luz Acá tengo más pólvora Vale Vamos a hacer entonces munición De esta Ah, necesito nivel 2 para eso Ah, no pasa nada Mano, se va a quemar la casa Lo creo, ah Ya, me llega a pasar eso De puta, más no sé No puede ser que no haya Ni una andorcha Bueno, tan fácil es conseguir Una andorcha Y Tan escaspa la vez Ah Vale Ay, por fin Por fin Güevón Ah, madre Por fin Vale, vale, vale Vale, gracias Visión nocturna Uy, cuidado Ahora amanece Dice Sí, ya Para todo lo que me tarde Va a ser este Ya no Vamos a prender Que sea hora de día Ya, ya Vale Parece que estoy jugando Outlast ahora ¿Dónde está la casa de este huevo? ¿Y por qué tiene una casa acá? Hasta que empieza a amanecer ya Ahí está el recunchazo, madre Bueno, ya es de día, ¿no? Debería salir esta vez Es que lo peor es que muchas cosas No tienen que tener No creo que tenga Mano, te van a poner tus cinco estrellas por rati No sé si me vio ya Creo que salió Es que si me ve ya no va a salir O si, para hacerme mierda Son tres, huevón Son tres 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 como el aviso porque realmente le valdrá verga la única que que está ahí samita yo que voy a saber que hay tres hueones de higüe manos cinco estrellas a ver ahí bueno se activó este para la vez es por el team gente aldo y dos más tiene una casa afuera de la nuestra gente a aldo tiene una casa afuera literalmente afuera de nuestro mundo se han hecho base de pvp si quieren puede ser base de raid tiene ventana la casa y pero pueden llegar con sache lo que se prende las torretas a mitad de las estén emprendidas si están perdidos no está pidiendo igual son admin ahora vamos nosotros decirle que nos pueden dar acceso a su casa no para defender ahí o desde fuera y las retas solo me tienen que cubrir para poder acercarme a las torretas y dar permiso que está en 18 v18 v18 sí sí pero la base del aldo también en una decisión está literalmente de arriba o sea a ver para por la cantera antes de dios está mucho más cerca que la cantera o sea literalmente afuera del muro de madera está ahí se lo vas a ver no no hay manera que no lo vea esta es una casa de piedra de dos pisos dos pisos con ventanas no me dijiste sí 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 la otra caravana vamos ahora no venía a mi casa yo iba a un circo de lelis pero es que sin puto loco siendo tanto me van a volar sí sí yo estoy acá con la caravana rodeando por la zulfur vale vamos a todos manejando o qué es sí sí yo manejo quien lo saqueó a quien lo sacó a gringo yo no se ve un suarete con él yo te entiendo la verdad yo te entiendo escuchame no se ve un ojete boludo acá sí sí está muy cómodo de ir atrás la verdad con esta mierda armóred no se ve nada no es una mierda encima esto zona toda de monta dios madre mía me siento con bien te pito literal para estar metiendo por acá vale para 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 vámonos de acá gente dónde está ehm las armas gots tengo otra pura pistola nada más acá ah acá tiene que estar vale no pues ya no hay nada creo pantalón no herramientas piedra madera cagué si no está acá abajo no tengo ni idea de dónde hay armas taladro vale esta de aquí que es es un fusil obviamente una acá me hubiera unido mejor pero realmente no tengo muchas balas de fusil me vale la pena ir con esto o voy con el subfusil que ya había visto yo abajo este que es una armadura de radiación me hubiera mejor fusil semiautomático es el mismo que vi arriba pero es que balas de esto no tengo nos empezaron a tirar gente nos empezaron a tirar molotov eh escucha molotov como ustedes vale no no le van a romper no están rompiendo hombre la llamadera te van a rayar te van a rayar cien por cien primero o segunda parte eh lo escucho afuera realmente creo que estaba la primera escúchame bro escúchame hazte algún muro a la que tengas se pase el cooldown de los muros le plantas uno y se lo repone lo que hay que encontrar es sus caravanas escuchame lo que hay que encontrar son sus putas caravanas deo tú tienes los pepos no sí 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 de hecho dejé mi caravana la caravana tuya está posicionada en doble 19 la casa por donde la tienen por la por el agua por la orilla la casa por donde la tienen por la por el agua por la orilla no es deo ah sí la veo te cubro te cubro eh está aquí al lado listo le piqué los sacos me parece que son de esta gente están arriba o están donde marcaron la caravana yo la marco si no 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 la tuya la veo la veo la veo eh ok ok la marcando el E19 sí 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 la veo a la casa de Aldo vale ya vi la casa con torreta todo eh eh bueno sí tienen torreta con reja todo eh o sea toda la toda la vuelta la caravana es de ellos o es nuestra no sé la caravana que está en la subocuera es de hecho me parece hay alguien enfrente aquí que en sí ¿quién es? ¿quién es? ¡mátelo, mátelo, mátelo! ¡mábal! está muerto, muerto ¡es el pan, es el pan, es el pan! ¡Uy! me mató otro ¡mori! madre mía, ¿este quién es? ¡Gradie! ¡No me hizo mierda este! ¿Muerto, Grady? ¿Muerto, Grady? la voy a dejar aquí no tengo cama en esa caravana espera, 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 te pongo yo en la mía te pongo yo te cagas no pasa nada, pasa nada eeIN tat 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 hasta allá tienes una en la mía, ¿vale? a ver maté a Grady delante, dijo así maté a Grady harvested hay que cubrirse verdó está bien, escuchen curan mi mochila te ruben miren a la base ellos o sea que no les peyen desde la gente ¡Mwen, tengo a las torretas! ven conmigo voy a lootearme ¿Nos están reyendo? Sí. Bueno, están intentando. Sí. Voy a mi mochila, voy a mi mochila. Los tenemos close, eh. Cuidado. ¿Quiénes están? ¿Vos Rasek? Me rompieron... Me rompieron unas torretas. Están desbandos de la casa, creo. Pásame, pásame. Vale. ¿Quiere? 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 Con dos. Rasek murió, eh. A ver, veo aquí varios, eh. Veo jazis. Uno muerto. Filiz muerto, Filiz muerto. Mata a todos, mata a todos. Los tengo por la espalda. Los tengo por la espalda. Ayúdame. Me voy a poner silencer, me voy a poner silencer. No, la voy arriba. Tienen torretas, de verdad. Muerto otro. Natalia MX. Voy a estar tú, voy. ¿Pueden decir? Joder, me he pillado tres ya, bro. ¿A dónde mataste? ¿Arriba de la montaña? Sí, en la cuestita. Ya veo las caravanas. Ya veo su puta caravana. Están aquí delante mío, eh. Tengo tres muertos. Voy, voy, voy. Guarda, guarda, guarda. Nosotros nos serviría ahorita. Vuelete, vuelete, vuelete. Voy a ver si puedo lootear alguno. Acá más hay malo. Valle, Valle, ahí tienes tres cuerpos. Y tenías uno a la izquierda, eh. Dejame uno, Valle. Dejame uno, dejame uno. Tienes uno en el muro de madera. Valle, tienes una ley. Me hizo mierda. Sí, estoy entrando ya. Los he reinventado por ahí, hermano. No podían ir por la derecha porque había una torreta. No podían ir por la izquierda porque me pegaba por el de la ventana. Y encima vienen por la espalda. Me posicioné peor. Según yo iba a esperar que salgan de la casa. Uy, no mames. Se da para la calle ya, güey. Espérame que agarro un arma de mierda nomás. Y rateo, eh. Ay, concha. ¿Qué es Green? Se levantó Green. Revivieron a Green. Sí, le crafteo balas y jeringas, güey. Apoya. ¡Ah! No mames. ¿Eso entonces no debía agarrar? Porque está como otra contraseña, güey. Estas balas de... Vale. Balas de las que hay. ¿Sabes qué cosa? De verdad voy a ir hecho mierda. O sea, voy a ir con esta de aquí así. ¿Cómo salgo de acá? Ah, vale. O sea, voy a ir a ratero, voy a ratero, voy a ratero, voy a ratero. Voy a ratero, voy a ratero, voy a ratero. Estos vienen por debajo. Vamos así. Vamos por debajo. Mátalo, ¿sabrón? ¿Pero dónde es por abajo? En el muro... Carmen, no me digas en el muro. 100, 200, dime algo. No me digas en el muro. Vale, eso. No me digas un puto muro. Hay 20 muros. ¿Quién es este? Ras... Ah, está con otro color. ¿Me lo puedes prestar ese? Tío, es la única arma que tengo, ¿no? ¿Cómo voy a matar con esto? Es que están aquí enfrente en la... ¿Ya viste? Ah, la vi, la vi, la vi. Quiero ver si ratero algo, wey. Pa, pa. Bueno, no tengo nada igual. Si me matan, vale, verga. Pero, desearía ratear algo. Vale, esas tartos ahí. Oh, muerto. Sí, estoy muerto. ¡Ah! ¡Samita! ¿Cómo? ¡Samita! Sí, sí, sí. Perdón. Es que no te veía el puntito verde. Tienen que... Tienen que abrir el mapa y tienen que estar todos juntos ustedes ahora. Es lo más importante. Que estén juntos. Las balas que tienes... Ah, ya las tengo, ya las tengo. Sí, sí, sí. Sí, pero no rompen. Son mucho para romper. Voy por balas. Estratos. Estratos, voy por balas. Retroceda. Estratos, ¿puedes agarrar tu caballo para llegar rápido o no? Sí, 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 sí. Están en nuestra caravana. Un Hathi. No se muere, tío. Con cuatro hits. Un Hathi, ¿en serio? Le llevo la cabeza a ese tipo y no se va a sumar a todo eso. Green, ocupo muchas curas, güey. Muchas curas, güey. Darik. Tengo un verde en los cofres. En el cofre de armas, güey. En el cofre de armas, güey. ¿Lo llevo el carro? Buscando. Trata esa caravana para acá. Es que hay alguien acá, ¿eh? Había alguien acá, creo. Sí, no hay nadie ahora. ¡Bucho verga, bucho verga! Garden, dame info, voy contigo. ¿Dónde es acá? No, no. Aquí estás libre. ¿Quién se está viendo ahí? Estratos, aquí. Vale, vale, vale. Detrás de ti. W19. Estoy buscando aquí curas, balas. Escúchame, y ahora si quieres te vas tieso. León, craftea, craftea, porque no tenemos nada. Escúchame, en toda la cuesta… Vale, tengo… Hay balas en las balas. En el cofre de balas dejé el healing y también las balas. Puedo poner la caravana detrás del wall y ya está. Le di uno, tú, Samy, el que está aquí enfrente. Sí, sí, también. Me estoy quedando sin balas, ¿eh? Totalmente yo. Me di un solo headshot. Tengo aquí uno, tío, mamá. Carnet, ¿no estás tú ahí detrás? No me estás escuchando. Te estoy diciendo que retrocedí para buscar balas. Joder, pero una cosa es que retrocedí a dos cuadrantes, hijo de puta. Me han matado ahí en la puta cuarra y pensé que estaba cubriendo mi espalda. Hermano. Una cosa es que retrocedo un poco y otra cosa es que me voy a dos… Me hicieron mierda. Me hicieron mierda. Oh, Dios. Me hiciste un arma. ¿Qué es esto? Aquí no me da. No tenemos nada de azufre. Aquí hay balas, pero no hay… Oigan, les está llegando… Creo que Pan al que está… A Stratus. A ti en la caravana. Está en quarry. En quarry. Nadie azufre. Sí, lo veo en quarry. En… 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 Green, suben, Mets. Ya no tengo. Estoy ganando las balas, 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 balas en balas. No… Lo estoy intentando atropellar. Barnet, lo tienes que matar, eh. No tengo nada. No tengo nada. Razek y Darek, hablen por la V, boludo. Mutense del Discord. Estamos peleando y si no se… Es un killum. Ah. Lo estoy atropellando, ¿sabes? Lo tengo que atropellar. Eh… Están aquí. Están ahí. Voy a ver si los puedo matar a Stratus. Son dos. Un Hathi y un… Y un… Busquen, busquen. Y nada, ustedes. No tengan miedo, boludo. Peleen, peleen. Ok, 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 ok. Hay que pelear, hay que pelear. Si morimos, morimos. Están rodeándome alrededor de la piedra. No. Mira. Yo, siendo sincero, vayan a ayudar a los demás aquí porque… A ver. Está… Complicado. Mis papis están peleando, mis papis. Yo voy a intentar hacer estructura, pero… También ocupo una armadura porque con el casi este no aguanto. Lo siento, no. A ver, no, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¿Esta es mala idea? Abrir esto. Creo que si hay una torreta ahí, weón. Puta, me ya me vieron allá. Me van a ser regalado. Ah, mira. Pero no sé lo que me mató Ah, Natalia Se tiene demasiado bien posicionado su mierda O sea que, ¿cómo hago ahí, weón? Encima, si aparezco acá y me matan de una ¡Chotumare! ¿Qué hago, weón? Aparezco acá, agarro un arma de mierda y me matan de una Déjame este spot, búsquete otro Déjame este spot, búsquete otro O que, donde puedas darle Lanza misiles No, aquí soy, aquí estoy muy conseguido Pucha, le matan a esa mitad de acá Busquete otro spot donde les puedo disparar Adiós, estúpidos Me voy Son dos de los que están allí Yo me encargo de ellos Si pueden ir a apoyar a los demás Los que se quedaron en la casa creo que, bueno, aparte que defienden Creo que se han quedado los más chills Bueno, busque otra ventanita donde puedas ver para disparar a... Bueno, voy a ir por ahí porque me van a matar Oye, pues si le cuelo la escopeta a alguien va a estar interesante Complicado, muy complicado realmente Pero... Mientras voy haciendo... O sea, mientras que ellos, los que están en la casa se arman Yo voy aquí, voy viando, jodiendo Haciendo que gasten balas Capaz alguna que otra debida le bajo algún recurso ¿Morí? Ah, no Me vio, me vio, eh Que estoy acá Puta madre ¡Un segundo! Debería ir con la ropa en la mano, eh Con un arma en la mano realmente parezco muy intimidante Cualquier cosa ¿Ese es mío? No sé de quién es Han quemado esto Ni cagando Como me hicieron mierda el carro, huevón Hay ni un loot por acá Estamos todos calados, concha su madre No hay una mochila Un arma, aunque sea una pistola Acá hay una mochila No, ese era mío antes de morir Tengo vuelos de nieve y no dudaré en usarlo, carajo Acabo de ver a alguien ahí Oye, si explotan eso El garro, eso Las cosas que estaban ahí ¿Qué pasa con las cosas que estaban ahí? Digamos que estamos un poco hechos de mierda Así parece Garnet Dígame ¿Me escuchas? Acá hay una armadura, eh Creo Tienes arma Agárralo tú, que no tengo nada yo Boludo, miran para atrás Esta gente juega bien, eh Qué locura Ah, ahí me evite bien Antes cuando me borraba tres, tío Por detrás, nos faltaba gente ahí Acá, acá, acá Van hardcore, eh Están todos desplegados Con wall Parece Parece Rústoria de humain esto ¿Qué está pasando? No, aquí ya no podemos jugar chile Aquí juega a muerte Madre mía ¿Esto primero? A ver si... ¿Alguien tiene algo para equipar? ¿Cómo? ¿Puérpite? Nadie tiene para equipar, ¿me vas a dar? Con nada Ah, fire Me hubiera dicho Y gané, ¿eh? Pienso que es Mira, están todos ahí arriba No, no, qué locura Son... ¿Cuántos son? Ocho Mínimo Mira, están ahí abajo Están ahí Los bebés de aquí Así es que... ¿Nadie ha visto tela? ¿Ballas de esto? Dime ¿Ballas de las pequeñas? Bien Bien Por aquí Garnet, Nadi Izquierda, derecha Viene uno por izquierda No tengo balas Tengo balas Dado, yo soy el que está caminando a tu izquierda A tu derecha, perdón Igual ¿Tú tienes? Yo soy tefúnden Estoy aquí detrás Papi A tu... Balshet, escúchame Operación ninja Mirame a mí Tengo el Hassi en el cinturón No nos tienen que dar Ok, ¿me lo quito? ¿Me lo pongo en el cinturón? 240, 240 No sé, fíjate Si te vengamos jodidos Agarra la arma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Unos muros ¿Pero en qué muro es, cabrón? Estabas en el muro de hielo, ¿no? Sí Un muro de hielo y un muro de madera Y estoy en un arma con pocas balas Buena, buena, buena Buena, buena, buena Darik Viene, viene, viene Te cubro, te cubro, lutea, lutea Te cubro, te cubro Balas, por favor ¿Pero habías puseado? Eh, Garnet No, no, me fui para tres Vámonos, hermano Aquí había un pavo ¿Lo habéis matado? Garnet Eh, vaya, dime Oh, atrás, atrás, atrás Ah, la puta, me está pagando No, no, creo No, no tengo Te dejo mi semi, ¿quieres? No, 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 no Que estoy dando nada de vida Escúchame, aquí en 50 Un pavo acaba de matar a Darik ¿Lo ves? Estaba desde atrás, eh Como viendo del carro Vale, sigue ahí, está arriba ya Eh, nos está llegando para atrás Uno para atrás Está enfrente, enfrente A ver, una cosa Una cosa Badjet O sea, te van a comer Sí, sí, están por los lados Claro, tenéis que jugar unidos, tío Estáis jugando Mira el mapa ¿Quién está la otra mía? Ah, me quedé solo Incluso tú, Dedo, estás solo, claro No, me fui quitado con Garnet Pero se quedó para atrás No, no, no No tenía ni arma, creo No, no Claro, bate, te lo he dicho Unidos O sea, si no vais juntitos En pinita Mira como ellos Matan a uno Y enseguida tienes uno al lado de ellos Yo me jodía, voy a irse solo El otro de acá Está llegando Ok, oigan Hay que... Uy, su fadida Aquí hay AK, pero no hay balas Sí, por dos Sí Ay, no ¿Están ahí de otro? ¿Dónde estás? ¿En una caravana? En una de la caravana Tiene una AK, pero no tiene cosas Pues tráete la caravana para acá Y ya está Está rota, creo Está rota O sea, solo puedes reaparecer ahí Pero no volverte a subir Vale, pues Y ya le AK y todo Y vente corriendo Y ahora... Eh, Darren Agarra todo Que yo me salí Ya no puedo entrar Agarra todo y dámelo Claro Eso ahí no pinta nada A ver... Pásamelo, pásamelo Yo lo llevo Pásamelo, pásamelo Yo lo llevo Agarraste la AK, dime que sí Sí, sí, agarraste la AK No, no quiero nada Tengo literalmente en mí Arriba mí Eh... Pásame 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 Yo te digo una cosa Lo que habría que hacer Es Vuelvo a insistir Romperle las puñeteras torretas De su casa Y les comemos Pero es que todos Hay dos jugando Y tres separados Claro, pero para eso Tienen que estar todos ahí Holdeando Todas las cosas Hay que matarlos Tienen las caravanas Pegadas a su casa Supongo, ¿no? ¿O no? Eh... Puede ser que estén en cantera Las caravanas Eh... Es verdad En cantera había una Es verdad Garnet, me vendiste La llegaste a petar esa Me vendiste, hermano Garnet No, no me lo creo No me lo puedo creer Garnet La puta madre ¿Por qué spawneaste ahí, amigo? No, no Madre mía Me vendiste, hermano Estaba agachado Full verde ahí Nada, nada Tengo como 300 De ping, bol Qué lejos Oye, ¿no teníamos lanjaquicos Aquí en base? No sé Ah, sí, sí, sí Sí, sí Hay como lanzaquicos Con dos cargas De seis Hay que estar todos juntos Si no, no se va a armar Este pedo Ok, a ver Vamos Estamos vaqueando Nosotros a la casa Nos reponemos Regresamos Y todos juntos Y la comunicación libre Va Claro, claro Todos juntos Todos juntos Lo más importante Lo más importante Es no tener miedo De morir Pero Eh... Igual ellos Escúchame Disparan muy bien Allá, te lo digo O sea, tienen Tienen tres Que disparan muy bien Sí, sí Hay un parque También Tienen tres Que disparan muy bien Yo recién maté a tres, boludo Pero no Es que estoy Estoy solo ahí Escúchame Voy pa' tu casa Yo creo, Stratus Que A ver Si Bueno Ellos todos por un lado Y nosotros dos Vamos por otro lado Yo creo que hasta puede ser Más rendidor para nosotros Estar entre nosotros dos Para poder ganar Yo voy a ir ahí Como si me van a dar armas No le quiero pedir armas Me voy a regresar Mejor Acá Acá hay Alguna que otra Pasa que yo no agarro armas Más importantes de ahí Realmente Vamos a regresar gente El problema es que Me pueden matar Me regresando Y no quiero que me quiten La única armadura Que me ratie de ahí No me gustaría No, no, yo creo que Mirá Ustedes se agarran La montaña de W18 Y se paran bien Arriba de la montaña No te puede O sea No te tienen que comer Ellos no te pueden comer Digamos Si les van comiendo Ustedes Nosotros vamos por Quarry Y vemos Si les podemos agarrar El costado O la espalda O suena una piedra O algo Y bueno El dilema Vatia Hace Gardner Es que cuando disparáis Os quedáis ahí Estáticos en el mismo sitio Mirando al mismo sitio Además Claro Si tú estás mirando Al mismo sitio No pasa nada Igual al que tú tienes fijado Está ahí disparándote Y tú le estás disparando Y mientras tú estás Haciendo el otro Eso Dos te están dando la vuelta Por la espalda Y es lo que se está pasando Te están cazando la espalda Acabas por tres No, no Ok Nice Ok, 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 ok Tienes que jugar Usar los arbustos Esconderte Disparas por un lado Te mueves para otro lado Siempre manteniendo El ojo en todos lados Y ya está No mames Estoy Un segundo A mí un segundo Ni lo vi Ni la vi Fue Ren ¿Verdad? ¿Qué pasó? Camita, te hablan en el juego En Discord En Discord En Discord En Discord A la verga A la verga Bueno, voy a llevar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Qué es esto? Un módulo de ráfaga No, wey Arco y flecha Somos Arco y flecha Los hago mierda Con arco y flecha Voy a regresar a por la armadura Si que la consigo Me regreso a armarme Creo Oye, estoy perdido Igual ahora, eh No sé pa' dónde Puta, le cambiaron la contraseña Más torretas hay acá también ¿Dónde estoy, wey Oye, no No conozco ni mi casa La pistola de clavos La que me llama ¿Quién es esta casa, wey? Más destruida Oye, tengo ocho de vida No voy a hacer nada Con esto Yo estoy cubriendo A los de la torre Que están Con Franco Yo estoy aquí Este, piqueándoles Ya maté a uno de ahí Pero van a estar apareciendo Toda vez Estoy llegando, eh Te estás pegando De la puerta de tu casa Este me ha sido, perro Ah, sí, me fui Me fui Acá estoy de trato Perdón Llevo esto pa' su caravana La de la cuarrea Ya está muerta La caravana de la cuarrea La rompí ¿Eh? Sí, sí Me metí dos pepos Vale, vale, vale Yo regreso Eh, ok Repitan nada más la calle De qué quieren que hagamos Para dónde quieren que puyemos Hay uno ahí en la ventana, eh Sí, dos, dos, dos ¿Van qué les paramos? No tengo silencio Mirá, la calle Equípense todos Y vayan por atrás Por W18 Por esa montaña Es donde están Igual ellos están ahora Arriba de esa montaña Así que Tal vez convenga Que vengan de W19 Traiganse si pueden No sé si alguno es bueno Con un rifle Con un Volt Igual lo es Traiganse Y disparen Desde B-19 Arriba de la montaña O sea Casi la Sulfur Quarry Eh Disparen con Volt Ahí Pónganse Wals Y todo Va a ser un poco complicado Yo creo que es lo mejor Te espero Yo voy a traer Contigo Te digo Por favor Su único spawn Es de esa De esa casucha ¿Ya? Bueno En la caravana Hasta que no está Petada al 100% Pueden seguir Spawneando ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Quiero un arma Así Que pegue Mínimo Un poco de lejos Y pegar Desde acá arriba Ya está Tú Dales por ahí León Dales por ahí Dales por ahí Dales por ahí Puta Mataron al león Wevón Le enfriaron Párate Párate Que te cierre la puerta De acá arriba Sino Te tumbaron Buenas Párate Que me maten Nomás Y green y león Encárguense de arriba Wevón Yo me quedo de aquí Wevón Yo cierro las puertas de arriba Pero aqui se puede disparar no verdad? Acá hay vidrio creo Pucha a su madre Me van a volar la cabeza porque ni siquiera sé donde están wey Ah vale ya lo vi, pero es que tengo 8 de vida Puta ni siquiera, que es eso weon Como me vieron Franco porfa nada mas Con eso les estoy dando Bueno tu Franco verdad Ah es tuyo Eric Estaba ahi Que pasa que pasa que pasa Eh como vas que que info algo Nada siguen en la En la casita de mierda Que todos están metidos en la casita No hay que hacer la montaña Bueno los que veo Hay dos en la casa Hay dos en la casa Hay dos en la casa Ok voy saliendo así Vamonos Una REN Espera Yo no tengo nada, no cuenten conmigo No? vale Pero... Yo solo si para lutear Porque si no se W20 no? Dijeron? Bueno V20 Me fui para la derecha eh Espera Me fui para la derecha eh Espera Oh tio Habia escuchado algo No veo los dos eh No están los dos Es que creo que tenemos alguien Hay uno en N En N Está que les sube creo ustedes Por N Por donde está la... Por la parada de glu Cuidado cuidado Pero no tenemos a nadie por aquí por 150 Pero 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 No se Uno está acá arriba eh Por la izquierda Uno subió uno subió Si si escucho escucho el salto Escucho el salto Ojo eh Y está apuntando hacia la casa Ya se volvió por atrás creo Lo encontré Lo tengo aquí Aquí conmigo ¿Donde es aquí? Bro... ¿Quién es? ¿Quién es? Se bajó, se bajó, se bajó Se tiró ¿Quién habla? ¿Quién habla? Garnet Se tiró por aquí por la montaña eh Ojas aquí está limpio Garnet eh Dio 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 por la espalda Por donde hemos subido eh He escuchado botas eh He escuchado botas eh He escuchado botas eh Ok ok No hay nadie en su casita Creo que subió por la izquierda por la derecha eh ¿Dónde se ha tirado? Por ahí, pero no sé por donde se fue Está en el ba... ¿Qué fue? ¿Estás hustiando? Estás a la moda aún No, que no tenía este... Antes que estaban a la moda Se había acabado ya mis este... ¿Tus trafiadores? Mis trafiadores eh O sea que no sacan la mierda Volví a comenzar desde cero Tengo una roca nomás Sin cagando Va a entrar ya Ya, ya, ya Vente a la mierda Pero Garnet ¿Estás seguro que lo viste a este loco? Si Pedazo Yo no veo a nadie a través de nuestro trato eh Ni escuché a nadie Pero yo he escuchado botas eh Ah no sé que te hayas puesto el jaze Yo he escuchado esas botas Yo le puse el jaze ahora Pero no, pero cuando lo escuchaste no Estaba naked ¿Cuánto que lo encuentro? Vale vale Si lo sacas... Me avisas Loco, me diólo, corre Darick, ¿no hay nadie en esa montaña? En la montaña, en la que soy yo no En el que soy yo no Ok, vamos a avanzar entonces, trato Vamos a avanzar hasta acá De hecho ahí abajo se veía que era Pan Creo que está disparando en el león Ok, casi, podemos avanzar desde la columna Voy a salir yo, a ver Para que se distraiga conmigo, y me dispara a mi Que está ahí enfrente mío, me va a disparar Me empezó a disparar, no me dio En la base, en 2.80 En la base está ese, eh Bueno, detrás de la base, un poco más atrás de la base Vale, está ahí abajo, abajo, le escuchan disparar Si, si, si ¿Me asomo yo por la quarry, bro? Si, si, yo estoy acá en una wall ¿Me viste, no? En la wall que estoy Si, 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 si Me vio, me vio Está yendo en dirección a la montaña En la roca esta, está adelante, estará tú Está como yendo por la casa No, 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 no Viene otro, viene otro full Dale, dale, dale LPGA de doble hit, pero... Eh, uno está subiendo por la izquierda De la montaña No, 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 un full Stratus, te está subiendo uno, lo tengo al frente Hay uno acá conmigo, al frente de la... Te está subiendo Vale, vale, espérate Está al frente mío Está en la mina, ¿no? Hola, hola Hola, papu Hola, papu De frente, de frente, muy grasoso Muy grasoso de su parte, eh Puta, lo centraron al león Deo en 30, eh Lo tengo al frente mío Arriba, donde están los muros de hielo Era un rico acción Le di uno a ese que dicen Le di un hit Con volt ¿Dónde está detrás de las walls? Vamos a construirnos Sí, está detrás de estas walls, se está corando Me hace gracias ir de nudo así, porque todos están en guerra, güey, debería ponerme una armadura Es que quiero ratear un nano, no quiero gastar lo que esté en la casa, güey Quiero ratear con todo mi corazón un nano ¡Ah! ¡Siempre me mata a Pan! Me parece que salí como algo, güey Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Lo tengo que hacer Looté ahí y retrocede estos, ¿no? Ya, ya, ya ¿Esta arma, león? Para asomar, para asomar Ah, la verdad El rifle El rifle El rifle lo tiene... Ahí en el cofre de león hay varios aquí Infos, da silencios, da esa vuelta Por 30, güey Creo que te puede subir, Pan, ¿eh? Silencio Tengo un tieso en la cantera de HQ, detrás de las cajas Eso seguro es malto esta por arriba la casa es solamente llena no lo he visto loco, que falso de otro lado en mi casa ahí voy por allá ¿quien necesita equipo? tengo equipo para uno como gustaría que fuera a uno le ponemos cuatro a Dari me voy a dar a buscar una aca nadie quiere equipo equipo? silencio es un equipo de ropa venga pero meten a ese naked está en la cantera, está dando toda la info ¿dónde está? no lo veo en las cajas, en la cantera en las cajas que hay no, yo no puedo llegar allá sigue detrás de las cajas ¿garnet? no sé, estoy rompiendo camas es que estamos aquí y nosotros no lo vemos está aquí delante mío están ciegos ok le di le di un hit al fácil le voy a quitar el silenciador a esto el pan se le está acercando el pan se le está acercando el pan se le está acercando por abajo acabo de ver uno en contraje de verde en las barricadas me mató vale cuidado, aguanta ok yo estoy cubriendo con franco desde la torre a ver si puedo dar de ayuda barco volvió a estar en la montaña le di una le di una al pan de lo que tienes ahí cuidado ven corriendo a mí que tengo un semi te escuchaste? le quité la ok, 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 ok te estoy intentando cubrir de lejos es que no me quiero arreglar va, lo veo ya le di uno con ¿cómo se llama? muerto, muerto, muerto va, va yo cubro, yo cubro desde arriba que no se le acerque es que de la casa nos tienen literalmente la real este no sé si me van a reír que lo ven va no se pero hay gente abajo no, 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 no a reír nos agarrala vamos ¿Tenemos otro bolito? Toma, toma ¿Le di uno al que trae el morado? Lo tiraron, tiraron para atrás Yo he tirado para atrás ¿Como lo sienta Galeón? Esa arma es demasiado para el AK ¿Alguien tiene Galeón por ahí? Porfa Fue buenísimo Mets, Mets no hay... La comida no se quedó toda la comida Ya no hay más tela Che, y pepo de fuego le podrán meter el trato Por la andana Intenta, mira Ven, ven Ahorita que termines, intenta irte por aquí abajo Al supermercado Sí, 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 tengo Todos los hilos ¿Quieres que lance? Porque tengo una buena posición A la casa de ellos Se rompió Se rompió, disparé una vez para probar Y se rompió, huevón Con comida no tengo nada Dale Se rompió una vez, huevón Que quería usarlo No pedía mucho No mames ¿Qué es esto? Fusil de asalto a la verga ¿Sabes cuál es el problema? Es que no hay balas, huevón Fusil de asalto a la la Están aquí en la torre, cuidao Dame una condición, me muero y entres tú ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién es? ¡Quítate, leongot! ¡Quítate! ¡Leongot! Estratus mató a Barret. ¿Dónde estaba Estratus? ¿Están acá atrás ahora o qué? ¿Quién le dispara a un poco tan cerca? Voy a pushar a Estratus. Se le está gualeando a muerte este. Se está encerrando. Muerto, muerto. ¿Lo habéis matado al que estaba aquí? Sí, está muerto, muerto. Voy a lutearlo. Dame info, por la izquierda ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Estoy luteando y metiendo en estases las cosas. Ah, ok, ok. ¿Por qué no lo metes? Dame un aquí, por favor. Déjame las medas. ¡Quemadas! ¡Sigue quemándose! ¡Dos quemados! ¡Corre, corre con el Garnet! ¡Está tocadísimo! ¡Voy! Pero ven a tu derecha, cabrón. ¡Estás ciego! Está bien, Ana, está bien, está bien, está bien. Ahora te reequipas y... Sigamos peleando, sigamos peleando. Hay que pelear con mucha cabeza acá. Ahí... Qué loco, no te ves un culo. Toma, toma. Claro, claro. Que te crees, amigo mío. Escúchame, ¿tienes tela? No. Escúchame, toma. ¿Dónde? ¿Así? ¡Ven, ven, ven! Y te lo pones aquí. Escúchame, Samita. Es muy importante que vos salgas de tu casa. De tu casa. Que ves todo. Es muy importante que nos calés y ves gente viniendonos. O lo que sea de la montaña. Ok, ¿en qué parte están ustedes? Ok, veo, veo, veo. La torreta la tiene apagada, Darick. La tiene apagada. Ponen las torretas de su casa. Darick. Dime, dime, dime. No, Darick. Eso sabe Samita, eso sabe Samita. Lutea, lutea, lutea. ¿El mini tiene low? Hay un naque por acá. ¿Quién es? Ah, vale. A ti. Les voy a intentar tirar la torreta con balas explosivas. ¿Cuánto ocupo? A ellos. Tú tira, tú tira. ¡Ey! Vale, 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 dale. Lo maté, lo maté. Voy con vosotros. Bueno, hay otro, hay otro. Amigo, cuando saltan acaso no este... Cuando saltan no disparo, cua. Estoy yendo, estoy yendo yo para vosotros, eh. Me morí. Garnet, tú, Garnet, tú quédate ahí. Me morí, me morí por el lag de mierda. ¿Garnet? Dime. Tú quédate mirándonos por donde estábamos. Donde estaba yo, ¿sabes? Por esa zonita. Ok. Yo estoy, yo estoy con... No es Fortnite. No, pero no sé, igual. Qué mierda. Sí, güey. Sí, güey. No me duele bien. Escúchame, escuchen lo que caleo. En la puerta ahí. Tiene la casa, tiene las torretas apagadas, boludo. Tienen que ir a la casa ellos. Tienen la torreta apagada. Voy a ir con Pepo, boludo. Sí, sí, sí. Estábamos peleando la puerta. Yo voy, yo voy. Claro, claro. Es que recién maté, le podemos robar el min y todo, boludo. Voy a ir con Log... Yo estoy cerca de la casa. Yo estoy cerca de su casa. Estoy campeando. Dale, le voy a meter... Le voy a meter... Tienen que mirarle la puerta. Recién salió Aldo por la puerta. Si le campeamos la puerta, no pueden salir. Lanza Pepo. Las puertas no tienen. Está, están en la puerta. Dos muertos. ¿Tenés Lanza Pepo? ¿Samita? O sea, vos tenés... Lanza Pepo, no. No, la torreta está encendida, la torreta está encendida. ¿Prendieron la torreta o qué? ¿Es aquí con negro? ¿Leo? No, ya Aldo me limpió. Aldo me terminó de matar. ¿Qué me habla? ¡Oh! ¡Buchet! ¡Buchet! ¿Los que están enfrente de la torre donde estoy yo con Hassmann son ustedes? No. A ver, ¿cómo? Estoy en la casa. Estoy como en una torrecita. Los que están allá en los muros. Somos verdes. Somos verdes. Somos verdes. Estoy brincando, estoy brincando, estoy brincando. Ya, ya vi, ya vi, ya vi. En cuanto a eso, Dari, de... ¿Eres tú, salta? Si salta, ya sabes qué es él. Le estoy disparando a la torreta con explosivos. Ok. A la verga. Sí, ya llevaron la torreta. ¿Se puede arribar con balas? Eh... Con explosivas, estoy disparándole. Teo. Solo con explosivas. Teo. ¿Piedres? Gente, con piedra hago más que con este... Que con ar... Con bazooka nuclear. Con una piedra casi me mamo. Voy a decir que a la torreta se le gaste las balas. ¡Toroll! El... Todas tres dos y este se ríe. ¿Qué quieres? Se me agravaron los puntos de respawn. Mano, cuando los mates regresate con las cosas. Acuérdate que esa es una base provisional de Raideos. Y se van a quedar sin armas y recursos. Sí, pero es que... Lo que pasa es que tienen vistas para todos lados. Entonces... Eh... Preferí... Agarrar algo. Y... Y me iba a ir con el... Mini, pero bueno. Estaban abriendo la puerta. No me dio tiempo. Bueno, en diez segundos aparezco acá. Si se puede buggear la torreta. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí. ¿Ahí dónde estás? Eh, noche ahora, ¿no? Sí. Van a venirme de noche con Night Vision. Siento yo. Y... Sí. Vale. Voy a ir a mi casa... A... 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 Y si igual... Bueno... Tenemos que estar todos ahí adelante, bueno. Tenemos que estar todos equipados adelante en la... Armas han palmado. Ya unas cuantas, eh. Sí, igual yo palmé, yo palmé. Vamos a ir acá para que no podamos hacer el Leon cuando lo quieran pukear. Se me está difando en todas las balas hasta que le vea a alguien. ¿Dónde está? Más arriba, más arriba, un poco más arriba. La, la calle de bala, más arriba. ¿Dónde está dando el... al muro? Ja, ja, ja. No, no... Que se quiten la mira ese weón, no... Es que esa mira tiene una calle de bala bien pendeja, por eso también me la quite weón. Prefiero algo así no más. Oye, voy un momento para Ahora de noche ir a ratear La torreta tiene rejas y las balas se bujean Y chocan con las rejas Mientras te sigue disparando Y gasta todas las balas Por eso la mayoría de pros no le ponen rejas XD Ah, tiene balas Avisa que tiene balas Siempre se queda infinito Hasta que se acaba la electricidad de la De las rejas Digo, de las balas Digo, de las torretas No tienen ni idea Bueno, ahora que me maten Y aparezco por arriba para joder la torreta La mierda, veo subrayo Subrayo láser Tienen, pero De hecho que tienen este, night vision O sea Si o si tienen night vision Va a quedar Está en su puerta Acabas de salir su puerta Ok, chill Tiene night vision Ahora van a salir a buscaros Así que alejaros Y ya está Ok, ok Mira, pensad una cosa Quien quiere raidiar a quien Ellos a ellos A Samita y demás Nosotros estamos de counter Lo que no vas a hacer es pusearles Cuando ellos van con night vision Y tú no Te van a fundir Te alejas, ya está Que te busque Que te muera No le vas a ir buscando Con esas mierdas Se os voy de pleno ¿Ves? Es una mierda Eh No creo que Ok, no Si, mejor me ha quedado la casa Pa, te ayudo La comida Samita Y otra cosa Poneros sacos Por toda la zona En varias zonas Ponte varios respawns No solamente un saco Y a todo por culo Porque con eso No hacemos nada Este, ¿tú, Deo? ¿Cómo vas? Yo estoy dando Una vueltita Mira, voy a estampar seguro Mira, yo ahora Mira, me voy a aprovechar Que es de noche Me voy a estar tranquilo Un ratito Y darme una vuelta Por la zona Igual, un toque Tendría que ir a dormir La verdad Pero bueno Ah, tú eres dos players No duermes, pa Tú ganas De las cinco de la mañana Tú eres dos players Deo, es medio un ray deo Eso es imperdonable, Deo Eso es imperdonable ¿Y el qué contraseña Tiene esta puerta de garaje Que es diferente? Yo no la puse Ya va a amanecer, ¿no? No No, no ¿Qué va a amanecer? Apenas anocheció No, no, no la uses aquí Yo pensé que iba a salir con esa Vamos a buggear esa torreta, chavales Muchas gracias LevaxR7 Por la suscripción Bueno, muchas gracias ¿Voy a morir? ¿Acaso? Misión Buggear la torreta Misión principal El chiste es que no me maten En el camino ¡Uy, regalos! Me vieron ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! A ver si esto es de tu talla Ah, me mató la torreta No, me mató él Piedad Piedad Fue Man, Joder, coño ¿No voices? Revert Volvió ¿Tú, Talliría? ¡Tú, Talliría? ¡Rotiría? Depaté Piedad volvió ¿Back Por el Tú, Talliría? Africo ¡Soriman ¡Fel Él es un tocuit! ¿Tú, Talliría? Gracias. 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 I don't wanna leave you Christmas. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, chavales? ¿Qué hacemos? Clink, clink. De hecho hay balas en el cofre de balas Más vale Debe estar harto de matarme Puede que me mate la torreta Repara, dice Debe estar harto ya Más balas Voy a dar lo mejor de mi Mi última vida antes de largarme A la concha, están haciendo un bucho de balas Están abajo, ¿no? ¿Dónde están las armas? En el cofre de balas ¿Realmente hay balas? Cuidado, ahora puede ser que podamos raidear tranquilos ¿Se podrá raidear bien ahora? No, güey Oye, pues una K no me molestaría Voy a hacer más semis A ver, creo que ya nos alcanzan los resortes Ah, hago semis con los resortes Sí, sí, sí Entre más armas tengamos un bucho Eh, ah, vale, acá está Vale ¿Tienes en armas o algo de letrero? ¿Cómo? Armadura, armadura No, armadura No tenemos por ser armadura Si tenemos por ser armadura Si tenemos, si tenemos Pero, ¿qué les hago? Sobra, dice Puta madre Tan... Tan armados estamos, güey Estoy aquí en la mesa Uy, casi lo hago a green Qué verga Te vi, te vi Sorry, estaba disparando justo y avanzaste ¿Qué pasa? Oh Cuidado, demblor, demblor Demblor, demblor ¿Sabes qué bien? ¿De dónde estás amigo? Tú se... Eh, eh, con, con... Hay que... El martillo, con el martillo Más bala, conchas humanas Hay que reparar, hay que reparar, hay que reparar Hay que reparar, hay que reparar Hay que reparar, hay que reparar Si algo está mal Hay que traer martillo siempre Y tierra, no sé Como hombres O mejor, mejor anda metal, mejor anda metal igual No mames, estamos en guerra, ¿no? No me diga Yo pensé que estábamos jugando de chill Oye, ¿dónde están las jeringas? Puta madre, había un... Un cofre entero Hostia, madre, sube, también Siento que me va a mandar a la mierda Creo que está lo suficientemente... Estresada como para mandar a la mierda Quien sea Oye, de verdad había, creo Jeringas por acá, eh ¿Dónde hay héroe? ¿Dónde hay héroe? Sammy, ¿dónde estás? Mira Voy, voy Acá está Sammy ¿Dónde? ¿Dónde hay héroe? ¿Por qué no bajo? Se buggea Mucho hierro, mucho hierro Arriba, en lo de armas hay que memorizarse de eso Me buggeé Es importante memorizarse de todo Todo lo bueno va a estar en el salón Mucha madre, como bajo, eh O sea, se pueden hacer más armaduras, ¿no? Ahí está Ya no hay más hilo Sí, hay hilo en la parte de abajo de aquí Rami, Rami, Rami Espérame, espérame Pasa, 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 pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están esperando ustedes, eh. Están mirando para la quarry ahora. Hay dos que están mirando para la quarry. Están mirando para la quarry, vale. Deben haber tomado posición. No estamos casi. No sé. Cien por ciento. Me vino una milla. Ya me vieron. ¿Viene otro equipo o qué hace Soxam aquí? Oh, ¿no? Otro equipo. ¿De quién es? De eso, ese... No sé. Solo los que estén dañados, No estás tú, Samita. Nada más, nada más. Tengo dos, eh. A ver. Estoy intentando... ¿En qué parte estaban dañando? Eso sí, no sé. Hay que checar, hay que checar eso. Barca está por toda la zona, eh. Escucho un mini, eh. Mira, justico. Barca está ahí cerca del... del saco... Stratus. ¿De qué saco? Está súper cerca, lo tienes ahí cerquita. Ahí al frente. ¿Qué saco? Del que tenemos a los dos, el tuyo. Dios. Pero si ese está más arriba. Por eso lo tienes ahí. Dale, dale, dale. Sí. Están por ahí, por ahí cerca. Estábamos. No estábamos allá, no estábamos acá. ¿Qué tal? No estábamos acá. En 5... Veo un mini, 110. Veo un mini. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya tengo, pero déjale ahí por repuesto. Ay, me mataron. ¿Están scouteando o qué están haciendo? Tengo aquí, Samita. ¿Qué quieres hacer aquí, Samita? Quiero ver que está mal Ya chequeé yo aquí Lo que importa son las paredes de aquí Con el martillo puedes dar las paredes de aquí Todas están bien Están bien de vida El martillo no me importa Tú notas el tuyo ¿En qué parte está? No, ya no está Obviamente en total no está A ver, no voy corriendo a pusharles A ver si no sé dónde está Aquí hay que esperar Ahí está, info Escuchame, trato, voy a picar un segundo Hay un drone Sí, hay un drone arriba de nosotros No, no, soy yo, soy yo Estoy viendo a gente de lejos Hay gente en la montaña ¿Cuál montaña? La única montaña Donde siempre se asoman Digo, ¿cuál es? Donde los hielos, donde los hielos Donde los hielos W-18 Eso, eso, cariño Eso, eso mejor Me disparan Donde está el hielo Me das y yo sigo a cuidarte Creo que sí podemos avanzar a esta montaña Creo que sí, creo Creo que sí, yo también Estoy viendo, estoy en mí Hay uno en la montaña Estoy en drone Yo voy primero que tengo que hacer Está pagando La montaña Está pagando en la pared que rompieron En la de madera Está en la de madera Sí, 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 lo veo Están aquí conmigo Uno, dos, tres Son cuatro Samy, donde te moriste Al lado hay una caja en la puerta Donde te metiste Tengo que meter dos hielos No, no hayas Bien pinchado, bien pinchado Bueno, a ver Tengo que un... Veo dos corriendo No sé si son ustedes O serán ellos Nosotros estamos en bosque Deben ser ellos No, no, sí, son ellos Están ahí Son tres, son tres Creo que tú paro Estoy situado bien Porque estás despegado Estoy disparando ¿Dónde, Darryk? ¿De dónde moriste? No, estaba regresando De calato Hola, hola Hola, Darryk Está todo bien Vente en la base Vente en la base Vente en la base Porque ya se está reparando Veo un Hasi en 50 Veo un Hasi en 50 No hay nada que reparar Vente, vente, vente Vente en la base Vente en la base Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Están adentro ya Sí, sí, se acaba de ver a uno Acaba de ver a uno Ya lo he perdido Estratos por aquí ¿Crees que hay a mí? Vienen por el este ¿Vale? Aquí, aquí Ya ¿Y ahora qué hago? No tengo más revivir Voy a revivir acá Qué mierda Amigo, ya me quiero ir Pero estamos en plan Raide No van a hacer mierda No grites, dice No, igual lo hubiera escuchado Si algo le pegó Dice No, mami ¿Qué me pegó? Aunque capaz de subir el preso No, bueno La bala se escucha Es una diferente Persona agresiva No, no, no Está en la baja ¿Qué lees? ¡Dari! ¿Qué soy así? ¿Dari, agarraste una piedra? ¿Ah? ¿Agarraste tú una piedra del piso? No Ah, sí, 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 fui yo No, no, no No Los tengo aquí delante mío ¿Vale? Ok, espera Puede ser de carna Yo no estoy contigo Espérenme tantito Estoy llegando Vale Vale, vale, vale Ya te han visto, Jati Ya me voy Me voy Sí, es lo mismo que Que me sigan Que me sigan No, no, no Que ven Dari, tú sigue corriendo para allá Sigue corriendo hacia el norte Va Voy entrando Abajo, eh Te hago ojo, te hago ojo, te hago ojo Uy Ahí uno en 30 Ahí uno en 30 En frente de mí Ah, me tumbó, loco A ver, está barca atrás Literalmente En 30 Ey, ahí está barca ¿Sabemos eso? Ay, qué asco, loco ¿Cómo te mataron? ¿Cómo te mataron? ¿De dónde? Te han visto, Stratos Sí, sí, sí A mí ya me han visto Se me están buscando Ok, voy a Cambiar de posse Porque no quiero Perder el stone Madre guerra Amigo, solo quiero Mi cosa, ¿no? Hay un calato ahí Hacia mi cuerpo Hay uno Ah, está Pan Bueno, está Greedy Literalmente afuera de la casa O sea, abre una puerta y la ven Ok, Greedy y Pan Están ahí Chavales Boludos No mames que me sigue un oso Ahora, weón Lo que me falta ahora Escucho a oso y a... Uy, el... No mames, sí me pega No he hecho nada El dron no está que me pega No parece que me ha reído No parece que me ha reído Está el dron Es verdad que ahora te pegas Si no hagas nada ¿Qué mierda? Ni te atreves a despedirte Dice Amigo, ¿cómo le di? ¿Qué más explico que ya me quiero? Y son más de las tres Y encima están en raid O sea, tampoco es como que yo haga mucho ¿Eh? Pero a mí me distraigo Voy diciendo acá Mira que haya cosas O sea, no sé qué O sea, yo de saber Que... Yo pensé que el de la casa Era solamente uno No sabía que iban a desembocar En todo esto O sea, yo los tuve a... Yo maté a dos De los tres Ah, pero que me están disparando Y ni me acerqué, weón Ahí está Yo llegué a matar a dos, weón Cuando salieron Por la puerta Los agarré, pero venidos Y al otro lo dejé Literalmente a nada Podrida joder Dice Amigo, pero hicieron Ahí la... ¿Cómo es? La base Es obviamente Que nos querían reír Antes que yo vaya joder Voy a bugger esa Uy, me vio Esta que nos rompen Realmente nos van a destruir todo Voy a bugger esa torreta Nos han desactivado Las torretas Hola 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 Ah, me mató Esta torreta Sí sirve La otra no A la verga Vale Tiene que comprobar las dos Ah ¿Cuántas veces he muerto hoy día? Están literalmente en la casa Están en el techo De la casa Estamos ya hechos Ah, ¿dónde están? Sí, sí, sí No vayan a abrir la puerta de arriba Sí, sí, sí Ya están dentro Ya están dentro Ahorita le están pegando Una a las puertas La torreta está que le pegan La torreta está que le pegan Justo, justo delante mío Hay un pavo ¿Quién maté? Ay, mía, qué tiempo eres Agregue Va sin casca Focus, fuera Focus, fuera Focus, fuera Amigo, al final De alguna manera Vamos a reír ¿Cómo es posible? Arma, te dice Sí, sí, sí Ahora a este punto ya Si realmente le vamos a dar todo Pues vamos a armarnos Yo estaba que la chileaba Porque digo, bueno Somos más Son tres Al final creo que ellos son cinco o seis Porque hay otros que no se mueven de la casa Gasta todo Armario destruido Nos destruyeron Nos destruyeron Maté a uno, maté a uno, maté a uno, maté a uno Grin, eres estúpido, Grin Soy yo ¿No ves mi puto nombre? Gratos, Gratos, estaba en rojo, güey Estaba Revívenme, esa misión ¡Mira, Grin! No, 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 no Grin, eres un pendejo Escucha Por favor Pobre Grin Re emocionó porque maté a uno Y era raseg de puta madre ¿Quién nos está tirando granadas? ¿Qué onda? Voy, 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 voy Voy, voy Encima lo putea, me Puta madre ¿Qué es eso? Oye, pero no hay más No puede ser que no haya ni un loot por ahí O sea Dale, alguien tiene que morirse en algún momento Un loot tiene que soltar Mira, ahí ya Me está disparando a alguien Ahí la van a disparar y yo lo looteo Por fin, en la puta madre Suido, suido, suido Me están disparando a mí también, eh Sí Sí, las torretas están ahora atacándonos a nosotros Porque no estamos dentro del team, León No, no es eso No, 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 es por el team Es por autorizarte en las torretas ¡Nada, no explotan! No voy a autorizar a tu salida, ¿verdad? ¡Ellos te miraron, creo! ¿Tienes loot a tu izquierda del que maté? Toma, 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 si quieres A mí dame arma, no me No puedo aparecer en la base porque la torre está matando Sí, tiene una pared, una pared Toma una escopeta Toma una escopeta ¡No, se autorizaron ellos! ¡Se autorizaron ellos! ¡Que no me hables por el boy, por Dios! Vale, 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 vale ¿Cómo que se autorizaron ellos? Sí, nos llevaron al armario ¿Esto qué es? ¿A dónde se autorizaron? No sé, nos llevaron al armario Vale A ver ¿Estoy donde el armario? Ah, bueno Ah, bueno Los batrucos me... Me están disparando Vale Un arma Pero estoy calando Así que vale ver Que me van a matar con una mala Realmente Mi plan es que vaya a estato primero Y yo le hago la segunda Vale ¿Estás allá? Cuidado Buah Menudo, menudo de ocazo le metió ¡No, no! Realmente Le iba a volver Perdón, León No me di cuenta De todas las acá Ya se me ha llevado Alguien tiene luco afuera de la base Para ir Acabo de salir, repitirán Eh, Garnet No sé Mirá En la... En la... En la quarry Justo en la quarry A la... Delante Donde está mirando la caravana Pegadito en la quarry Te tira una MP5 Sin balas Pero tira una MP Voy a la quarry Y a ver si... Si tienen para ayudar Carnet Ahí delante, ¿vale? Delante Entre la caravana Y la quarry Pegadito en la quarry Lo más pegado 30 balas Usa las con sabiduría ¿Me has pillado? Está con silencio Vale, B1 Vale, B1 En 30... Pushe, los tenemos que matar acá en su base Es lo que tenemos que hacer En no-link y Pushe Los tenemos que matar acá en su base En la base Están en la base Están apagadas Me escuchan, ¿no? Ya no puedo aparecer ¿Me escuchan lo que estoy caleando? Necesito que pulleen ustedes la base Por el supermercado Vengan, vengan por atrás Que les abra la puerta, Leon ¿Sí? Por la costa de W17 ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Se meten acá Estoy en el jardín de tu base En el patio Claro, claro Están todos subidos a tu base Están agarrando las cosas Y la están llevando Para la base de ellos Necesito que pulleen ahora Hay que cortarlos, boludo Hay que matarlos Y sacarlos todo Estoy atrás tuyo, Samita, ¿eh? No te asustés Estoy, estoy aquí Ok, ok Pero tienen que venir Por acá, ¿eh? No por ahí ¿Qué es, Stratu? ¿A dónde? Que nos han nerfeado la vida Me cago en su puta madre ¿A dónde? Coño, yo voy a 75 de vida máximo No, no, yo tengo 100 Yo tengo 100 Yo soy a 75 Bueno, llamó a un admin Escuchame Vengan, vengan, por favor Los veo todos quietos ahí Vengan, vengan, vengan Vayan veniendo Garnet Vayan para U18 Roten por abajo Péguense a la casa de Samita Bueno, se me pudrió todo Tuve que tirar Tuve que cagarme a tiros, ¿eh? ¿Seguimos el mismo clan o no? Sí, tuve que matar a uno Sí, sí, sí Pero tuve que matar a uno Porque me vinieron ¿En la entrada de la puerta de gente? Los tengo arriba Los tengo arriba Tú estás abajo, ¿no? Alame, ¿quiere tumbar esto? No, tienen que venir ya, boludo Están tirándose cuatro, boludo Satchel Yo estoy aquí, yo estoy aquí Yo estoy atrás de ellos No se acordaron esa mítima que me dice Cuando recién entré Estamos mejor que nunca Puta madre Ya cagamos Hay cuchas ofermade Que susto, weón Estamos mejor que nunca Venga, que le disparan Botearon antes de llegar, ¿eh? Pero vayan, boludo, por favor. Rompieron la puerta, rompieron la puerta. Uf, casi lo mató a este hermano. Sí, hombre, me vas a hacer las piñas. Rompieron la puerta. Pueden entrar ya, pueden entrar. Si no, habrá una parte de abajo. Vamos, vamos, ustedes pueden, boludo. Tienen que ir, de una. Estoy solo, ¿sabes? Ya sé, te lo digo. Estamos casi atrás tuyo, papi. Tienen que entrar por ahí, boludo. Cagarse a tiro. Vamos, vamos, vamos. Van a entrar. Tengo piña, eh, tengo piña. Cuidado que en el techo hay uno. Yo estoy en mi casa, eh. Muerto uno, no sé qué maté, pero muerto. Hostia, me he pinchado. Uuuh, loco. Justa mierda de hielo, me ha dejado 30 de vida, hermano. No, mamis, un segundo. Débájate. Tapan ahí, tapan, tapan. La puerta, la puerta, la puerta. Ten, ten, ten. Dejá esa puerta abierta, esa mitad, eh. Vamos, sí, está abierto. Ahora estoy yo a 75. ¿Han visto dónde estaba mi team? Oye, a ver, si aparezco acá, aparezco allá con los malos acostados. Ah, no. ¡Somos libres! Corre, esa mitad, corre. No, me lootearon. Acá, alguien tapa la puerta y ustedes están ahí en la puerta. Samita, Samita, escúchame con atención. Ven. Dime. Escúchame, ¿tenés muros de madera vos? No. Hago. Espera. Hacé, hacé, escúchame. Voy. Sí, tenemos mucha madera. Ok, ok. Voy a poner los muros de madera que ellos rompieron. Dámelos, dámelos. Ok, ok. Ok. ¿Qué ocupas? Perdón, repite. No, escucho. Coño, lanzaquicos, brother, lanzaquicos, hermano. Estoy acá con mi loot, dao. Pero no, pero... Este es mi loot. ¿Me lootearon ustedes? Acá hay cosas, acá hay cosas. Acá hay cosas. Donde estoy yo, en la puerta. En la entrada a la derecha. Se me creció esto, ¿eh? En la entrada y en el coche, gente, ¿eh? Se me creció la mierda. Bro, me han hecho mierda. Se me creció esto, ¿eh? Te acuerdas de la oscura, te acuerdas, te acuerdas de la oscura. No, mame. No, mame. Me han amado que faltaba un día para que me hagan la serie, creo. O dos. Mano, ahí se falta premio Nobel a la paciencia. ¿Por qué, don? Si yo soy pro. Premio Nobel. Ah, tengo metal para reconstruir la casa. Saldremos de esta, chavales. Saldremos de esta. Chavales, saldremos de esta. Puta madre ¿Cómo hace para...? ¿Qué me ha... ¿Qué me ha morido? Ah, de Aldo, ya decía yo, what the fuck ¿Cómo hace para siempre matarme pan? Iba a decir ya No, acá hay gente, weón Acabo de escuchar como disparan de ahí Puta, me da a mí que si se abre la puerta Está ahí un malo, weón Tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tu casa sí, tu casa sí Yo estoy casi naked en la casa Estoy escondido Miren el mapa Y vengan los demás, vengan acá Nos falta gente, eh Pásaselo Tu ropa te la dejo dentro de tu cuerpo, ¿vale? Hay uno acá al lado de la entrada de esta ¿Sammy te va a escuchar? Me mató Me salió Y a mí, y a mí también Pero está tocadísimo, tío No se muere el puto soy pan ese, tío Es inmortal Bullshit Listo, puse muro, puse muro Yo estaba en otra posi No tenía tiro ¿Cerré el bombón? Sí, cerré el bombón No, es GG Me mató Perfecto Tira, boludo, pero... No se buguea ¿Qué me dijo que se buguea? Tan, 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 tan Oye, pues GG, eh No vale AIMBOT GG, boludos Al costado debes acercarte a un... A una pared, dice A la verga Bueno, fue bueno mientras duro, la verdad O sea, me duele porque todo lo que farmeé Se fue a la mierda, ¿no? Realmente eso es lo que más me duele Por lo demás Pues bueno Me vale verga Conchugazo, mi hijo No entiendo por qué ese apelativo tan despectivo Hacia mi persona Cuando soy una persona que se partió el lomo por el team Puta madre, me voy a morir por el pincho Pucha, acá también hay pincho ¿Qué hago? Ahí se fue al matar Que se borre eso del chat rápido Puta madre Olvido que esa mierda también tiene púa Aquí se le ocurre ponerle esa huevada Es un miguelo No tiene sentido Oye, escucho aquí a un oso cachando con un jabalí hace un año Puta que se lo cachan al jabalí Puta madre Oh mami, todo mal Puta madre, todo mal Mano, fuiste a MVP pero de rapi Bueno, ya fue, creo Le deseo la mejor De las, este Oye, y eso que nos salíamos con los bros O sea, imagínate Nosotros solos Puta, hubiéramos cagado Hubiéramos cagado ¿Sabes qué cosa hubiera sido más fácil y efectivo? Desconectarnos todos O sea, si nos perdíamos O sea, a lo mejor Diez minutos Que se active lo de las defensas Sí, hubiera sido mejor Hubiera sido mejor Desconectarnos todos Mano, espera Ahorita entra el Keraf Es verdad Ya bueno, mi última vida Mi última vida que van a ser las cuatro Última vida y me largo Si León no pudo Nadie podrá Bueno, puede ser Mano, resuelve Porque además hay que ser una persona que resuelve Pensé que era una mochila ¿Eso es una mochila o un...? Ah, es una madera Es una madera, güey Qué mierda La pregunta es ¿Podría llegar en vivo? Por acá, alguien No sé a dónde las tiraste Estarás tú ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Invítame al team Menos que nos veamos tú y yo Yo ni siquiera estoy en el team Es que separamos los teams No, por eso, por eso Por eso es que yo Yo estoy solo, pues Yo soy Wings Vale, vale Estoy en... ¿Esta de qué? ¿Esta de acá? No sé, Stratos, eh Me tiraste las armas ¿Esta me ataca ya ahora? ¿Sí, no? ¿O no? Ah, no Puta madre Lo di todo Lo di todo Bueno Fue bueno mi tronador, agente Me retiro No puedo agarrear al todo el team tampoco Hasta yo tengo mis límites Hasta yo No hay nada Se llevaron todo Hasta yo conozco mis límites En vuestra base ¿Una torre con una puerta abierta? ¿Esta tú se ve estuda? Voy a brincar, voy a brincar, voy a brincar, voy a brincar Voy a brincar, mira Creo que soy yo el que tiene rojo con negro No, no, yo le disparo a uno que ha abierto una puerta simple Como una torre que tiene una puerta simple Ah, sí, es el malo, es el malo ¿Abro, abro? Vale, vale No, no, mames Está que ir detrás, Samita Abrí Puta madre, porque está que me un segundo era de curada más Un segundo más de curada ¿Dónde está? Mucha maravilla está que ver Me abierto la puerta otra vez Ah, soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale ¿Y Samita, me guste hasta acá? Sí, sí, vale, vale Sí, soy yo, soy yo ¿Hola? ¿Qué haces? Ven, pasa, pasa Te invito a mi casa Ataque la raidea Ten cuidado, hay mucha balacera Bueno, hay que dejar entrar a la gente también Que somos egoístas Ah, amigo, se llevó todo, güey Si quiere ratear algo con usted Puta, lo sentaron Le dije que tengan cuidado, güey Le dije, pensó que bromeaba Green, 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 green La tienes complicada, güey Everyone on oneAh Christmas Everyone on oneAh Say down Puta, no mames Pero necesito curarme Hola Tomamos huevadas Ahí hay un arma Mira el arma Si me tiro me remato No mames De hecho si Gente creo que me mataron Toma te guardo la space en tu cuerpo Vale 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 Bueno estoy aquí en tu cuerpo Escuchen mirenme a mi boludo Estoy adentro del compound Me metí por la otra puerta Date a uno ¿La puerta? ¿La puerta? ¿La puerta? ¿Quién está saliendo por la puerta de la casa? Buenas amistad Estoy ahí cargando Gente En la puerta de vuestra casa chicos ¿Quién está? ¿Aún tenéis acceso a esta puerta? Están encerrados en la casa ¿Dónde rompieron? ¿Dónde rompieron? ¿Dónde rompieron el armario? Está Aldo nada más Matamos a uno Me quedo sin bala Me cago en la puta ¿Dónde está? No tengo balas ¿Dónde? Porque la barca adentro del coso Un hogar de dentro Vale soy yo el que está arriba Voy a lanzarme Ok soy yo el naked Voy a lanzarme Voy a lanzarme ¿Quién está looteando pegado un muro? ¿Quién está looteando pegado un muro? Yo, 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 yo No, no, tú no eres ¿Este? ¿Quién es? Ah Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Ok, tenemos 1,70 dentro del compound Atrás de una pared, eh De una casa El arma de Soypan Que estaba aquí muerto en la entrada Lo agarraron Toma, toma, sí, sí, sí Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, no mames El deber de regresa 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 Ok, le dispara uno Te va a reír Ven, dale Levanto, te lo levanto Te estoy levantando ya Te estoy levantando, tranqui Agáchate, eh Y mira al suelo Para que no se te vea la cabeza No hay armas No, hay que craftear doble barrel si se puede Ya, con eso Eh, 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 en el compound en el 70 En el compound en el 70 Allá Stratus En el 70 Guau Ma da Me ha dejado tierno ¿Detra de la base hay gente o no hay gente? Sí Estoy jugando el compound en el 70 Es tu base de ella muy bien Nosotros estamos rushende Vale Eh, viene, viene un mini en 100 ¿Viene un mini en 100? Debe traer refill, debe traer refill ese 100 Aquí hay, aquí hay Dime. ¿Estás ganando? No, ya me quitaron la base. Lo que estamos reyendo somos nosotros ahora. ¿Le quitaron la base? Sí, güey. Tengo cuatro de vida. ¿Tú crees que mate a todo un team? Tal vez. Es mi última vida. Ya, después me largo. Uy, llegó la comida, güey. ¿En serio? Ya, ya voy. Mátalos a todos. Mátalos a todos y vemos a Saúl. Ya, ya, ya. Pero, mátalos a todos. Escucho, nada. ¿Dónde están los estúpidos? Acá debería haber... Concha, su madre. Casi lo mate este güeyón. Ahí está ahí. Están varias detrás del muro. Pero, Rasek, eres, eres... Perdón, perdón, perdón. Me espanté. Ve el mapa. Ahora, no tengo curas, su mamá. Voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta. Soy yo el que está saliendo. No me maten a toda vuelta. León, revívenos. Estamos acá. ¿Quién es este? ¿Quién me disparó? ¡Ja, ja, ja! Ya fue, ya. Fue mucho.